Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta actividad. Ustedes saben que nosotros, el programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva está de cumpleaños. Durante este mes hemos tenido una gran variedad de actividades celebrando todas las líneas de trabajo que viene desarrollando el programa en estos 25 años. Y en esta oportunidad tenemos la suerte de poder compartir con dos profesoras de la Universidad de Cádiz, Flavia Rigón y Inmaculada Menacho, que trabajan en una estrategia de trabajo particular, innovadora, sobre todo para nuestro medio, que los programas de intervención con varones, tiene una complejidad particular en su desarrollo. Para nosotros es una gran oportunidad poder intercambiar sobre este tema, seguir contribuyendo en las líneas de investigación sobre violencia de género y violencia sexual que desarrolla el programa desde hace unos años. Y sobre todo esto, poder compartir experiencias y cómo vienen pensando en el mundo también este tipo de trabajo e intervención. Así que, sin más, les damos la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Y ustedes nos dicen, manejan, cómo quieren desarrollar todo este evento. Muchas gracias. Yo necesito estar con este micrófono, ¿verdad? Sí. Y se puede soltar. Gracias. 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 Se dice Udelaar, ¿verdad? Perfecto, ese es, ese es, perfecto. Y lo voy pasando, no se pasa con este, no se pasa con este, no se pasa con este. ¿Cómo se pasa? ¿Se ve? No. 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 alguna manera abordando la problemática desde un contexto muy diferente que es lo que venimos a compartir. En primera instancia muy agradecidos a la UDELAR por habernos invitado, por habernos recibido y bueno esperamos justamente esto aporte porque por lo general los países de América Latina tenemos todavía bastante que avanzar para realmente poder proponer instancias de intervención que realmente estén probadas y cuya eficacia esté evaluada. Un poco lo que veníamos hablando con la profe Juliana, el tema de la investigación y cómo nos cuesta en nuestros contextos, pero hacia allá claramente debemos direccionarnos. Hemos nombrado este espacio que vamos a compartir con ustedes, Intervención Online con Hombres Condenados Judicialmente por Delitos de Violencia de Género. va a decir que vamos a compartir con ustedes una intervención que se aplica actualmente en todo el territorio español con hombres que ya han sido encontrados culpables de violencia de género, pero la pena privativa de la libertad está suspendida por su participación en un espacio terapéutico con una fuerte impronta psicosocial porque son delitos cuyas penas han sido de dos años o menos. Primarios en condena, etcétera, cumplen una serie de requisitos de manera tal que no van a la cárcel. Y ya la profesora Menacho va a profundizar sobre esta estrategia online y herramientas de innovación tecnológica que estamos intentando incluir. Va a decir que estamos incluyendo, pero bueno, poquito a poco, ¿sí? Los pasos, estamos dando como estos primeros pasos y por ende los resultados de investigación que ella va a compartir. ¿Vieron que esto funcionaba recién? Pues ahora no funciona. Mateo. Sí, voy con la flecha para allá, para allá, para arriba, para abajo y esto. Es más, yo te diría quédate un poquito cerquita. Tu presencia es tu cercanía. Es muy bienvenida. Bien, yo recién puse que las cuestiones estas flotantes no se vieran para poder ver. Entonces quizás ahí toqué algo. Alteré ya. Perf. ¿Qué tocaste? No, le di click porque estaba... Pero, por ejemplo, que me vuelva a pasar a mí, ¿qué hiciste? No, o sea, le di click como pantalla. Me quedo por acá. Por fin, dale. Genial. Entonces, ahora vamos a continuar tras esta breve interrupción técnica. En realidad, la doctora Menacho presentó en la Universidad de La Concagua, un poquito de lo que veníamos hablando con la profesora Juliana, que en realidad los profesores en la Universidad de Cádiz tienen una fuerte pregnancia docente e investigadora. Entonces, en realidad, la pata de investigación está presente y hay ayudas, de alguna manera, a ese quehacer o a esa práctica investigativa. De manera tal que ella pudo presentar un proyecto en lo que se conoce como plan propio de la UCA y ella generó una aplicación para el registro conductual para ser aplicado como una herramienta extra con hombres encontrados culpables de violencia de género. Vamos a ver que esa aplicación, y ya se los va a señalar, que era una aplicación móvil para el CELU, en realidad luego se ha convertido en una aplicación web, que es lo que venimos trabajando actualmente este año 2024. Dentro de este plan propio, fíjense, también surgió la posibilidad de presentarse a una convocatoria de la Oficina de Cooperación Internacional, de manera tal que pudimos viajar a Cuba a, también, un poco lo que estamos haciendo acá, contar qué es lo que se hace, y bueno, apoyar todas estas iniciativas en la construcción de estos programas para que sean aplicados en los diferentes contextos, con todos los ajustes, ¿no?, contextuales que deban ser realizados. Perfecto, toqué la flechita y funciona perfectamente. Pertenecemos ambas al Departamento de Psicología y a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, y fíjense, en realidad esta medida que es la intervención con hombres encontrados culpables de violencia de género, condenados judicialmente en medida alternativa, es decir, en medio abierto, estas personas están en libertad, las debe cumplir, en el caso de la provincia de Cádiz, donde vivimos, el Centro de Inserción Social, CIS de Jerez. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver que la cantidad de personas hace absolutamente improbable, imposible, que ese centro, pequeño y reducido, pueda hacerse cargo de ese abordaje hacia tantas personas, de manera tal que se consigue que diferentes instituciones, vale decir, la Universidad Cruz Roja, alguna otra fundación de ese contexto, se constituyan en centros de apoyo que apliquen esa medida. Y la particularidad nuestra desde una institución educativa es la investigación, es decir, aplicamos e intentamos investigar justamente para probar el impacto que produce en la impulsividad, en la ira, etcétera, etcétera. Entonces, lo que aplicamos es lo que se conoce como PRIAMA, Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género en Contexto de Medidas Alternativas. La persona llega con una condena suspendida en la medida que participe. Si no participa o si no cumple las reglas de conducta que la medida judicial implica, la persona va a la cárcel, ¿sí? Pero sabemos entonces que nuestra población es una población que está en libertad. Y el programa está dirigido justamente a hombres para aportar a la erradicación de la violencia de género. Y justamente esta pena sustitutiva la cumplen en el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. Y como dije, nuestro fuerte sería el tema de la investigación. Voy a acercarme el celu para ir viendo el tema de la hora. Vamos muy bien. Bien. Esto es lo que nos hemos propuesto compartir con ustedes, ¿sí? Algunos aspectos vinculados al objetivo del desarrollo sostenible número 5. Vamos a revisar muy rápidamente algunos conceptos vinculados a violencia, violencia contra la mujer y violencia de género, específicamente considerado como tal en España. Y voy a hacer una presentación un poco más detallada sobre los módulos incluidos en este PRIAMA, que obviamente ha sido diseñado en función de investigaciones previas que demuestran cuáles son estos factores de riesgos dinámicos que caracterizan a esta población, al menos en España. La profesora Inmaculada Menacho luego continuará calificando, caracterizando la intervención que hacemos, que es una intervención mixta, es decir, que incluye sesiones presenciales y otras sesiones online. Y va a mostrarles la PRECO web, que es esta aplicación para el registro conductual convertida en una página web, y algunos resultados de investigaciones hasta ahora, ¿sí? Esa es nuestra organización. Bien. A ver, el tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, claramente Naciones Unidas invita a todos los países de Naciones Unidas, que forma parte de Naciones Unidas, lógicamente, avanzan en sus contextos en la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Y, por ende, establece 17 objetivos que estiman, contribuirán a generar un contexto de armonía, una cultura de paz, para que la persona pueda desarrollar plenamente todas sus capacidades. Uno de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, el tres, es Bienestar y Salud, algo que nos compete claramente a los psicólogos. Y el quinto ODS es aportar hacia la igualdad de género. Y una diría, en el siglo XXI necesitamos pensar estas cosas claramente, ¿sí? Siguen teniendo una vigencia absoluta y total. Fíjense, 750 millones de mujeres y niñas se casan antes de los 18 años. ¿Cuál puede ser el impacto que esto produce? ¿Qué pasa con esta mujer cuya, digamos, vida está asociada a el gestar vida, el educar, cuidar y muchas veces se limita las posibilidades de su inclusión en el mundo laboral, de tener una vida autónoma independiente y poner también de ser libre para tomar decisiones que debiera tomar? Fíjense, 750 millones de mujeres. 200 millones de mujeres y niñas son sometidas a la mutilación genital femenina. Si bien esto no es algo que se caracteriza en nuestro contexto en particular, no podemos ser ajenas de estas prácticas vejatorias vulnerabilizantes que aún siguen vigentes. En 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen, ¿sí? Esto, pensemos en países como la INDE, etcétera, es totalmente vigente. En 39 países los hijos y las hijas no tienen los mismos derechos de herencia, ¿sí? Heredan en función diferente. De hecho, por ejemplo, ¿no? Una anécdota familiar. Claro, cuando se venden cuestiones en otro país, el poseedor de todo era el varón que generosamente, porque entonces qué generoso era ese tío, a sus hermanas en igualdad de condiciones, claramente, pero mujeres, daba una pequeña mensualidad. Padeció el hombre, todo ese dinero queda para su, ¿sí? Y entonces la idea es qué generoso era el tío pulanito de tal, ¿sí? Cuando en realidad, en una práctica, hoy estas cosas incluso ocurren. Fíjense, por ejemplo, no sé acá, pero en mi país, a veces en los seguros, las mujeres solteras cobran un porcentaje un poquito mayor. ¿Por qué las mujeres solteras? ¿Puede la mujer soltera tener una vía autónoma independiente y desarrollarse plenamente? En nuestro contexto les parece que sí. Pues, al menos en mi país, no. Entonces, como vos, como vos, como vos, no podés, ¿sí? En vez del 20, el tuyo va a ser un 25%, ¿sí? Y esto, algo siglo XXI. La representación de las mujeres en parlamentos nacionales es del 23.7%, va a decir, 23 de cada 10 personas, de cada 100 personas son mujeres. Entonces, estamos bastante cansados de ver fotos de personas pensando en las problemáticas de mujeres y intentando resolver o buscando soluciones a las problemáticas de mujeres por medio de hombres, ¿sí? Y todavía estamos como bastante anestesiados, ¿no? Como que no se nos dispara este red flag de decir, bueno, esto no. Es decir, tenemos aún mucho por hacer. Por ende, Naciones Unidas plantea justamente en su agenda 2015-2030 la urgencia de continuar trabajando en la igualdad de género. Es decir, lograr esta igualdad de géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, ¿no? Y niñas, debemos trabajar en estos aspectos. En 45 países, dirá ONU, mujeres, se carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica, ¿sí? Todo lo que ocurre en el ámbito privado es privado y, por ende, la mujer queda absolutamente en situación de vulneración. Naciones Unidas plantea estos ODS, estos Objetivos de Cerro de Sostenible, que son 17, y luego plantea pequeñas como acciones diarias o cotidianas que podemos dar para cada uno de estos ODS, ¿sí? De manera tal de, digamos, en realidad empezar a gestar estas transformaciones en nuestros pequeños micromundos, ¿sí? O sea, en realidad queremos aportar y promover cambios más contextuales, más profundos, pero necesitamos también iniciar por nuestros pequeños micromundos. Estas metas, estos ODS, estas metas, lógicamente promueven la plena vigencia de los derechos humanos, esencial para construir un mundo pacífico, próspero, sostenible, que es lo que seguramente todos deseamos. Y si bien hay ciertos avances, más mujeres están incluidas en el ámbito laboral, más mujeres están incluidas en el ámbito educativo, hay grandes avances a nivel legislativo, aún tenemos diferentes desafíos que nos llevan a estar pensando todavía siempre necesitar pensar estas problemáticas y desafíos. ¿Por qué? Porque necesitamos poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y los niños, y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, ¿sí? La violencia, claramente que vamos a ver los diferentes tipos, digamos, de violencia, pero que están muy presentes. Yo, por ejemplo, contaba justamente, yo era psicóloga penitenciaria, ¿sí? Trabajé en las cárceles de Mendoza en Argentina muchos años. Y los psicólogos, cuando estábamos de guardia, debíamos atender situaciones de crisis en ese momento, una semana de guardia, y también si había claramente alguna situación de motín o revuelta en el penal, debíamos ponernos a disposición. De hecho, estaba trabajando y hay dos cárceles juntas, Bulón Surmer y San Felipe, y en San Felipe se produce un motín. Acto seguido, sé que estoy de guardia, sé que soy la psicóloga responsable de atender las crisis, y me presento a ponerme a disposición, ¿sí? Y acto seguido es, empiezan las mujeres, por favor, retirarse. ¿Hello? O sea, sí, las mujeres, por favor, se retiran. Es decir, claro, y en este tipo de instituciones, fíjense, la pregnancia de lo masculino, ¿no? Y, por supuesto, esto, 2006, 2007, vale decir, sumamente vigente. Eliminar todas las prácticas nocivas con matrimonio infantil, precoz y forzado, y claramente la mutilación genital femenina. Reconocer los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado. Esto es un poco la cuestión de la mujer, a la mujer se le asignó un rol, y, justamente, esto implicó que no pudiera desarrollarse profesionalmente muchas veces, que no contara con recursos para poder vivir autónomamente, y en diferentes países se ha avanzado en este sentido, ¿no? Por ejemplo, con una jubilación, digamos, de ama de casa. No sé si acá en Uruguay está vigente, pero que las personas que se han dedicado al entero cuidado de los hijos, etcétera, etcétera, pueden, justamente, acceder a ese aporte mínimo que asegura una supervivencia mínima. Bien, la igualdad, promover la igualdad de oportunidades, ¿no? De liderazgo para las personas. Esto que decimos, cuántas mujeres realmente en estos contextos ocupan roles jerárquicos y ocupan roles que permitan tomar decisiones que afecten a todo el colectivo, digamos, de mujeres. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, a los derechos reproductivos, muchas luchas que en nuestros países de este continente están vigentes. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos. Este es otro de los grandes temas. Es decir, poder realmente tener derechos igualitarios en relación al manejo de la tierra y a la herencia. En Mendoza, recientemente Mendoza, no sé si lo conocen, es una zona de viñedos, de viñedos, bodegas. Y en realidad, justamente, un papá, hace ya muchos años, su bodega de gran prestigio, entendió que quien podía sostener, digamos, esa bodega y el funcionamiento de excelencia de esa bodega era su hijo. Violando la legítima, de alguna manera, que tiene que ver con cómo debemos heredar las personas, decidió dejárselo a su hijo. Veinticinco años después, la justicia, la justicia mendocina, ha reconocido la vulneración de derechos de la hermana, mujer, y ha obligado un resarcimiento. Veinticinco años después, la justicia misma entendió que se habían violado la legítima. O sea, interesante. Digamos, interesante que se den estos casos, ¿sí? Porque claramente nos permiten ver un poco la luz, ¿no? En este avance, en este sentido. Mejorar el uso de la tecnología instrumental. Acá me voy a reír un poco porque nos tuvo que ayudar. A veces tenemos ciertas limitaciones y tenemos que trabajar, ¿no? En el tema de la tecnología, porque claramente hoy está todo atravesado. Estamos entrampados en la tecnología, la necesidad de que no confiemos en un hombre que nos resuelva. En este caso fue así, podría haber sido alguna de las mujeres perfectamente. Bien. Y aprobar, justamente, favorecer el empoderamiento de niñas y mujeres. Entonces, como les decía, Naciones Unidas da 170 acciones diarias, pequeñas cosas que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, esta frase, no sé si será común acá, que el niño le pregunta a la mamá si puede ir al pijama party de la casa de Menganita. Y le dice, cuando llegue el papá, le preguntás, ¿ya vas a ver cuando llegue tu papá y yo le cuente cómo te está? ¿Sí? Un poco estas frases que repetimos a veces acríticamente y que un poco en el ámbito, en este caso doméstico, van marcando quién toma las decisiones, quién tiene el poder, de quién necesita el beneplácito para ser, actuar, ¿sí? Y tomar decisiones, ¿no? Entonces, acciones como muy, muy concretas que se pueden ir tomando, ¿no? Realmente adopción de decisiones igualitarias, es decir, tanto mamá, papá o en forma conjunta pueden tomar este tipo de decisiones, ¿no? Porque decimos que estos grandes cambios parten de estos pequeños aportes y cambios que podemos instrumentar, ¿no? Por eso la igualdad de género empieza por casa, algo claramente donde debemos aprender estos aspectos. Bien, pasamos ahora al segundo tema. O sea, vivimos en un mundo donde aún la igualdad de género es un ideal, pero no es algo real y tangible. Y vivimos en un mundo caracterizado por la violencia. Vamos a revisar un concepto de violencia, violencia contra la mujer y violencia de género. La Organización Mundial de la Salud estima o define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Para decir que lo que caracteriza a la violencia es el dolo, ¿sí? No la culpa, no el daño sin querer, sino el dolo, la intención de dañar, de menoscabar la integridad física, la autoestima, etcétera, de la persona. Y justamente reconoce estos daños más invisibles, más imperceptibles, pero claramente existentes como tiene que ver con la violencia psicológica. Bien, y siempre ejercido por alguien que busca dominar y ejercer y hacerle saber al otro quién tiene el poder. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y por eso decimos que los cambios deben empezar en casa, en la escuela, en la comunidad. Porque en realidad necesitamos que realmente la legislación realmente tenga como cabida en el mundo real, ¿sí? En el mundo real de las relaciones. Porque podemos ver que se ha avanzado muchísimo en diferentes declaraciones, ¿no? Declaraciones sobre la erradicación, la eliminación de la violencia contra la mujer del 20 de diciembre de 1993. O sea, a nivel legislativo tenemos clarísimo lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que no logramos que esas prácticas sean eficaces y eficientes en la realidad, ¿sí? Fíjense, a veces una mujer víctima de violencia llega a un espacio del control social formal como es la cárcel, perdón, como es la policía, y nuevamente es revictimizada, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tenemos una ley que evita, que promueve la capacitación de las personas, de los funcionarios públicos con conciencia de género, pero la práctica real es que esta persona víctima llega a un contexto donde va en busca de contención del control social formal y es nuevamente victimizada, ¿sí? Entonces, necesitamos realmente trabajar y producir modificaciones y esto implica diálogos y, lógicamente, revisiones en las instituciones para que realmente esto que está ahí tenga vigencia plena y total en las prácticas diarias de nuestra comunidad. Se ha avanzado, lógicamente, en la necesidad, digamos, de evitar y prevenir la violencia contra la mujer. Fíjense que todas las personas tenemos, somos personas, en tantos sujetos tenemos derechos humanos, ¿sí? Los que se reconocen como derechos humanos. No obstante, los grupos vulnerables necesitan un plus de protección, ¿sí? Son cosas, un grupo vulnerable, por lo que necesitan un plus de protección. Caso específico, los niños, ¿sí? Los niños tienen los mismos derechos nuestros, pero ¿por qué existe la Declaración Internacional de los Derechos del Niño? Porque requieren un plus de protección. ¿Qué pasa con los ancianos? ¿Qué pasa con las personas, con los migrantes? Y las mujeres también son consideradas un grupo de riesgo, ¿sí? Y, por ende, se estima ese plus de protección que necesitamos justamente para que nuestros derechos realmente sean válidos. Los tenemos por ser mujeres, por ser, perdón, seres humanos, ¿sí? Y, además, por esto, lógicamente, vestigio de ciertas prácticas abusivas que todos conocemos. ¿Qué se entiende por violencia contra la mujer? Estas diferentes manifestaciones. La violencia física, la violencia psicológica, sexual, económica, obstétrica y simbólica, ¿sí? Al menos son las modalidades de la violencia contra la mujer reconocidas. E incluso en Argentina se ha incluido el acoso callejero. Es decir, de salir a la calle y que alguien te diga algo, que vos no tenés ganas ni de escuchar, ¿sí? Se ha considerado también justamente como una modalidad de esta violencia, ¿sí? La violencia obstétrica, por ejemplo. Fíjense, yo no soy mamá, pero todas mis hermanas y primas, mi hermana y todas mis primas, han tenido todos sus hijos por cesárea. Ninguna podía tener hijos, no lo sé, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como significa para un día miércoles, para que jueves, viernes, el viernes de hasta de alta, la mamá y el niño, para sábado y domingo el médico. Digo, estas cuestiones muy, muy sutiles. A una mamá que decide, sí, o sea, a ver, estas cuestiones están presentes y tenemos que tener conciencias que son claramente prácticas abusivas. Y la violencia psicológica, que como decíamos, es la más sutil, imperceptible, pero sumamente eficaz para dañar profundamente la autoestima de la persona y, digamos, limitar las posibilidades de desarrollo pleno de esa persona. ¿Qué pasa en España? La Ley 7 del 2018 de Medidas de Prevención y Protección Integral define la violencia de género específicamente como todo acto de violencia física y psicológica sobre la mujer que ejercen los hombres que sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. La violencia de género está, de alguna manera, circunscripta a esta relación, digamos, entre hombre y mujer, ese poder, esa humildación ejercida por un hombre sobre la mujer. No obstante, las víctimas de violencia de género no son solo las mujeres, claramente, que sufren en primera persona esta violencia, esta práctica abusiva, este ejercicio indiscriminado del poder, sino también las hijas e hijos de mujeres que sufren esa violencia, claramente, el criarse en un entorno violento, el ser testigo de violencia, es un factor de riesgo absoluto para un sujeto en desarrollo. Las personas que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de las mujeres y también, lógicamente, que las madres, lo que conocemos como victimización vicaria, cuando la víctima es el hijo o hija de esa mujer, como una práctica vengativa hacia la mujer. ¿Qué ha ocurrido con el tema de la violencia de género en España, sobre todo desde el 2020 al 2021? Estas son las estadísticas que tenemos, que hemos encontrado para compartir. En realidad, se ha producido un fuerte incremento, tanto de las denuncias como de las condenas de hombres. O sea, mayor número de hombres fue encontrado culpable de violencia de género. Las comunidades ahí pueden ver en ese mapita, ese es el mapita de España, y pueden ver las comunidades con más víctimas, el que está abajo en el sur, que es la comunidad de Andalucía, autónoma de Andalucía, de donde pertenece Cádiz, es una de las comunidades con más víctimas de violencia de género. ¿Qué ocurrió con las mujeres del año 2020 al 2021? Recuerden el tema de la pandemia, claramente algo que nos atravesó a todos por igual, y qué impacto produjo esto en la violencia. Entonces, en el caso de las mujeres víctimas, aumentó un 3.2%, hubo un 3.2% más de mujeres víctimas de violencia de género, y fueron 30.141. La edad de estas mujeres, 36 años, si pensamos, la edad promedio, 36 años, pensamos en mamás que la mayoría de las veces sean mamás, mujeres que la mayoría de las veces sean mamás con niños, por ende, el impacto de esta violencia. De estas 30.000, si consideramos dos o tres niños por mamá, en fin. Y una de cada dos de estas mujeres tiene entre 20 y 44 años. También es una etapa de productividad, de generación de proyectos, claro. Y si estoy atravesada por estas conflictivas, claramente mis posibilidades de desarrollarme, también al nivel laboral, se verán limitadas. ¿Qué pasó con los hombres? También hubo un incremento del 3.1%, de 29.135 hombres denunciados en el 2020, 30.047 fueron denunciados en el 2021. La edad de estos hombres, generalmente, también una edad media de 40 años, y uno de cada dos entre 30 y 44 años. Ahora, fíjense qué pasó con las condenas. Hubieron 33.068 condenas en el año 2021, de 25.000 en el anterior, por ende, un incremento del 30%. Un fuerte incremento de las condenas. Un 30% más de hombres fueron encontrados culpables de violencia de género, y por ende, recibieron una pena privativa. 33.000 personas condenadas por un solo delito. Imagínense, ¿hay algún sistema penitenciario capaz de abordar toda esa progresión, toda esa política? Claramente no. Entonces, por ende, y justamente, porque la finalidad siempre de la pena privativa y la libertad es proteger a la víctima y generar el mayor bienestar en la víctima, pero también el menor malestar en el victimario. Porque recuerden que la finalidad última es la inserción social. No tenemos penas de muertes, digamos. La finalidad última es que este sujeto pueda insertarse en una sociedad y desarrollar una vida activa, productiva. Esa es la finalidad última de la pena, no promover un mayor deterioro. Entonces, es el mayor bienestar en las víctimas y el menor malestar en la persona. Si tenemos una persona con una condena de un mes, un mes y medio, seis meses, que suelen ser condenas menores de dos años, la idea es que generemos instancias menos violentas también y que puedan promover cambios y transformaciones en estos hombres. Esa es la finalidad que se persigue. La violencia genera claramente consecuencias físicas, psíquicas y laborales y claramente afecta la salud y el bienestar. Fíjense, salud y bienestar, el tercer objetivo es desarrollo sostenible. Por ende, también, cuando abordamos estas temáticas, estamos también, de alguna manera, promoviendo la plena vigencia de ese objetivo. El ciclo, sabemos del ciclo, obviamente, de la violencia, acumulación de tensión, la erupción, y luego, como cíclica, vuelve a aparecer la luna de miel y finalmente, y esto genera algo, desde una perspectiva cognitivo-conductual, bastante compleja que tiene que ver justamente con el aprendizaje, picario o observacional, tanto del rol de víctima como de victimario. Muchas veces hablamos de los niños y niñas y adolescentes testigos de esta violencia. Y, por ende, la psicoterapia o una intervención terapéutica o psicológica es recomendable. Las respuestas que damos, generalmente, frente a esta temática, generalmente suelen ser reactivas desde el marco legal, con esta justicia restaurativa. Por eso, se promueve más la mediación, o, en este caso, la suspensión de la condena, digamos, por su participación en este espacio, porque, como dije, la finalidad es, digamos, generar el menor malestar también en las personas. Y se requiere un enfoque integral que implica trabajar con víctimas y victimarios. Al menos, en mi país, en mi provincia, particularmente en Mendoza, fíjense, la ley establecía el tratamiento, el abordaje con victimarios, aunque no se ejecutaba, ¿sí? O sea, la ley no se... Por eso digo, las leyes están divinas, el tema es poder. Y hace recién tres años, desde el año 2021, han empezado a realmente trabajar con hombres en contra de los culpables y violencias, que en este caso están trabajando con hombres imputados por un delito, ¿no? Y esto es lo interesante, por eso nos posicionamos en este lugar, ¿no? Hablábamos también de la plena vigencia de los derechos humanos, y esto es para todas las personas, ¿sí? En una persona... Entonces, en la persona sobre quien pesa una condena, debo posicionarme, percibirlo como un sujeto susceptible de cambio y transformación, ¿sí? Y poner a disposición de él diferentes principios de la psicología que creo pueden ayudarlos a apropiarse de su propia vida e introducir estos cambios y transformaciones, ¿sí? Entonces, el niño le dice al papá, ¿y si matamos a todos los malos, que harían solo los buenos, no? Y el papá le dice, no, solo que haríamos los asesinos, ¿no? Entonces, debemos pensar en un contexto de plena vigencia de los derechos humanos estrategias eficaces, eficientes, para acompañar y promover procesos de cambio en estos hombres que han sido encontrados culpables de violencia de género. En este caso, lo que vamos a compartir con ustedes en una medida alternativa, y en otros casos ya directamente desde el contexto penitenciario. Y entonces ya pasamos a caracterizar este programa. Vamos bien, de tiempo, perfecto, buenísimo. Entonces, como podemos ver, hablamos de un solo año, 33.000 condenas, ¿sí? Por un solo delito, ¿no? Imagínense el impacto que esto produce, ¿no? Entonces, necesitamos un problema social, es un problema social de considerable magnitud. Se hizo una encuesta en el 2015, donde 12, el 12.5% de las mujeres encuestadas mayores de 16 años reconocían haber sido víctimas de violencia física o psicológica, ¿sí? Se nos está dando el compañero, miren. Ay, Diosito Santo, bye, bye. Entonces, bien. Entonces, reconocen haber sido víctimas, ¿sí? De violencia física o psicológica, ¿sí? 12 de cada 100 que vivan en España, no significa españoles, sino también, lógicamente, migrantes. Por ende, el abordaje de esta problemática es muy importante incluir a los victimarios, ¿sí? Trabajar con los victimarios es un must, es algo que debemos hacer, que así lo prescribe la legislación, y supongo que acá en Uruguay igual, pero no lo hemos hecho muchas veces, al menos hasta ahora, ¿no? Entonces, este es como el gran desafío, comentarles lo que se hace en España ya hace varios años. Echeburúa, que lo habrán conocido, la profe Menacho lo conoce bastante, él ha trabajado y comenzó a trabajar con programas de intervención con agresores en España, en un contexto, digamos, comunitario. En el año 2001 y 2002 ya se empieza a trabajar en prisiones, el programa de tratamiento de prisión para agresores en el ámbito familiar. En el 2010 se aplica el programa en un contexto de media alternativa y medio abierto, que fue conocido como PRIA. Yo justo en esa época, en el año 2011, estaba haciendo mi máster en la Universidad de Cádiz, un máster de intervención psicológica en contextos de riesgo, y como trabajaba en cárceles, mi máster fue vinculado a esto. Apliqué ese programa en el sistema, digamos, de media alternativa en Cádiz, con dos grupos y un tratamiento individual de un hombre que además tenía, como en su condena, un trabajo en beneficio de la comunidad. Entonces no podía asistir. Y el año 2015, ese primer protocolo, esa primera intervención psicológica protocolizada, fue sometida a una evaluación por parte de los profesionales y por parte de los hombres, agresores que habían participado en el programa, y se produjeron algunos cambios y modificaciones, dando origen en el año 2015 al PRIAMA de Suárez y colaboradores. Fíjense qué interesante esto también. Creamos y diseñamos, digamos, no creamos, digo, se crea y se diseña un programa, se somete a una evaluación cuando hablamos de la importancia de la investigación, se detectan cuáles son esos cambios, ajustes que se requieren hacer, se aplica, y seguramente prontamente aparecerá un nuevo modelo, un nuevo programa con estos ajustes. Esto también me parece interesante, crear conciencia sobre lo importante de que los profesionales se involucren en este tipo de diseños, porque en realidad no funciona extrapolar algo que funcione en España acá, porque el contexto es otro, las necesidades pueden ser diferentes y por ende se requieren esos pequeños ajustes quizás para realizar. Lo otro, también es muy importante, es que este programa es un programa cognitivo-conductual, desde un enfoque cognitivo-conductual. ¿Qué necesitamos, por ende? Psicólogos con esa formación. Entonces esto es algo importante, y si no, pues necesitamos crear otro protocolo cuya eficacia también puede ser probada desde otra perspectiva, desde otra línea, ¿sí? Que eso también es importante, no es una receta. En esto tenemos que ser profesionales, ¿no? Y realmente saber si podemos aplicar esto porque comulga, ¿no? con nuestro posicionamiento epistemológico, teórico, etcétera. Entonces se crea este tratamiento, un programa de intervención para agresores de violencia de género en contexto de medida alternativa. Entonces, insisto que estas personas están en libertad. Entonces trabajan, etcétera, y asisten una vez a la semana a este tratamiento. Decimos justamente que la finalidad será la reducción del riesgo de violencia de género, erradicar la violencia de género a través de la reeducación social, ¿no? Por ende, una fuerte pregnancia psicoeducativa tendrá esta intervención. Y además se pueden aplicar otras herramientas que pueden ser necesarias, tratamientos psicológicos en una problemática adictiva, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Erradicar las conductas violentas y reducir el nivel de reincidencia de los participantes. Es decir, reincidiendo, digamos, disminuyendo, perdón, la reincidencia de los participantes aportamos a una disminución del número de casos, ¿sí? Hacemos que este fenómeno sea cada vez más pequeño cuando hemos visto que es un fenómeno de una gran pregnancia social. Modificar aquellos factores de riesgo dinámicos que la literatura señala como relevantes en los delincuentes de género. Es decir, se trabaja justamente con un programa diseñado para esa población en particular, ¿sí? Que vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo dinámico. Facilitar la adherencia y receptividad al tratamiento por parte de los penados mediante un enfoque positivo de tratamiento. Fíjense, la persona llega o vas a la cárcel o haces esto, vale decir, hago esto. Ahora, ¿tengo ganas de hacer esto? ¿Creo que necesito hacer esto? Claramente no, la resistencia está clarísima, la motivación al cambio es limitada porque no hay muchas veces claramente reconocimiento de la autoría ni de la gravedad del hecho ocasionado. Y por ende, el gran desafío del psicólogo sería facilitar y promover esa adherencia al tratamiento. La aplicación móvil creada por la doctora Menacho tuvo esa finalidad, ¿sí? Si la app es algo que la gente usa, ¿qué pasa si aplicamos esto? Le proponemos esto quizás también como una herramienta para facilitar esa mayor implicación de la persona. Y un enfoque positivo del tratamiento, lógicamente, porque la finalidad vinculada a lo anterior, introducir mejor en el funcionamiento psicológico de los participantes, es decir, todas las temáticas que se abordan en esta propuesta de tratamiento en realidad promueven a nuestro autodesarrollo y lógicamente a mejorar el funcionamiento de la persona. El énfasis está puesto en lo que la persona puede hacer con adquisición de ciertas herramientas y nuevas estrategias en su vida y no puesto en lo que hizo, en lo deficitario, en lo que no pudo, en lo que... ¿sí? Entonces, de esta manera se aporta a promover la prosocialidad, digamos, de las personas y a favorecer realmente su futura reinserción plena, reinserción social plena como un ciudadano pleno, poseedor de derechos y también de responsabilidades, en este caso, por ejemplo, en función de las conductas violentas. ¿Cuáles son estos factores de riesgo dinámico que dijimos sobre la violencia de género y obviamente estas conformarán esas unidades temáticas del PRI-AMA, ¿sí? Entonces, déficit de autoestima, déficit de competencia social, algo que quiero señalar al que lo quiera anotar ahora, el PRI-AMA, no el PRI-AMA, pero el PRI-AMA está... es accesible, está como un documento accesible en PDF, entonces se llama Documentos Penitenciarios 7, Documentos Penitenciarios 7, y ustedes se pueden bajar, tienen un montón de recursos, un montón de herramientas, tienen todo el sustento teórico, también, que de alguna manera estamos compartiendo con ustedes, ¿no? para quien está interesado en profundizar al respecto. Entonces, déficit en la autoestima, déficit en la competencia social, consumo de sustancias, generalmente, consumo de sustancias y alcohol, déficit en la resolución de conflictos, déficit en la gestión emocional, déficit, bueno, déficit en la empatía, celotipia, dependencia emocional, creencias machistas, en la base que sustentan estas prácticas y conductas y creencias que apoyan tanto la violencia como la conducta delictiva y mecanismos defensivos tales como protección, negación, etcétera, les sonará ese tipo de mecanismos a las personas que trabajan con estos hombres. Como señalé y enfatizo, es un enfoque terapéutico de tipo cognitivo conductual, por ende, debe ser aplicado por personas que manejen estas técnicas y si no, debemos avanzar en la creación de otros protocolos desde otros lugares, puede ser lo sistémico, lo humanístico, el psicoanálisis, pero es importante tener en cuenta esto y generar siempre también, digamos, hacer esas modificaciones para el contexto en el cual se aplica, claramente el contexto español es distinto del contexto uruguayo y por ende el desafío para hacer esas modificaciones. La terapia cognitivo conductual tiene lógicamente como objetivo la intervención, la eliminación de las conductas violentas, el aprendizaje de conductas alternativas más adaptativas y la reestructuración cognitiva, ¿sí? Reestructuración cognitiva, reestructuración conductual y la idea de que lógicamente esta conducta es aprendida y por ende puede ser desaprendida. Se utilizan técnicas de modificación de conducta, reestructuración cognitiva y gestión emocional. Desde una perspectiva de género que pone énfasis en realizar intervenciones de corte lógicamente educativo por eso decíamos un enfoque psicoeducativo, ¿sí? Para identificar estas creencias machistas que están, que subyacen a estas prácticas o esta forma de establecer una relación afectiva amorosa y por ende la instauración de comportamientos igualitarios y la reestructuración de los roles de género tradicionalmente aceptados que es lo que se va a intentar realizar en estos espacios también. Bien, el programa y esto es otra cosa muy importante, no sé cómo será acá en Uruguay, lo importante de evaluar, evaluar. Lo que hacemos es aplicamos, pero nos paramos a hacer una evaluación pre, nos paramos a hacer una evaluación pre, acá se están riendo que no sé por qué, ya me contarán, no me contarán ni al, ahí, bien, no, lo que decía entonces, fíjense lo importante de hacer estas evaluaciones pre, post intervención, generalmente hacemos, hacemos, nuestros contextos son muy demandantes, generalmente los recursos humanos son muy escasos y por ende no tenemos tiempo a pararnos y revisar si esto que estamos aplicando funciona o no, ¿sí? Funciona, aporta al bienestar, realmente es por esta línea, es por esta vía, allá esto está protocolizado, ¿sí? se hacen evaluaciones antes, se interviene y se hacen evaluaciones después, entonces yo digo esto funciona porque, y acá te lo muestro, esto no funciona porque mira, esto no sabemos si funciona o no todavía porque tenemos pocos casos, déjanos ver, déjanos que sigamos profundizando, ¿no? Y para esto se necesita recurso económico para poder realizar, porque económico también implica tiempo, innovaciones y tal, lo económico y también el tiempo para poder realizar. Entonces, este programa implica una fase de evaluación, una fase de intervención que es en la que nosotros plenamente trabajamos, que son 32 sesiones grupales y una fase de seguimiento. Atravesada este programa completo, la persona ha cumplido esa medida impuesta y directamente digamos tiene fin su contacto con el sistema judicial. Si en algún momento de ese proceso se viola alguna norma de conducta, etcétera, la persona directamente va a la cárcel, ¿sí? O incumple, se le da un cierto plazo de tiempo para que cumpla y si no lo ha hecho, pues debe cumplir la pena de tres meses, seis meses o lo que fuere de prisión efectiva. ¿Cuáles son las características de la intervención que estamos realizando con la doctora Menacho? Es una intervención netamente grupal. En realidad, los recursos humanos son limitados en todos los espacios. Por ende, si decimos que el CIS requiere instituciones que se constituyan como centros de apoyo, claramente es por la falta también de recurso humano para abordar esa inmensa población de hombres que requieren abordaje. Entonces, es grupal. Como decíamos, en realidad nosotros realizamos la evaluación pre y post intervención y desarrollamos las diferentes sesiones del tratamiento que dura finalmente diez meses, treinta y dos sesiones de frecuencia semanal, aproximadamente una hora y media de duración cuando son presenciales porque fíjense el próximo globito nuestra intervención es mixta. Recuerden que habíamos señalado que había algunas intervenciones presenciales que son cuatro y online veintiocho. ¿Sí? Eso también tiene que ver con la incorporación de la tecnología ¿Sí? En la forma como desarrollamos propuestas de intervención psicológica. ¿Sí? Entonces que eso obviamente llegó con la pandemia y en muchas instancias ha llegado también para quedarse. Como les dije el modelo el primer programa que fue el PRIA que yo apliqué en el año 2011 fue sometido a una evaluación por parte de los profesionales en este caso para que evaluaran la satisfacción del contenido en la metodología e hicieran propuestas de cambio pero eso también se aplicó ¿A quién? A los destinatarios. Necesitamos escuchar también. Esto es lo que yo creo que funciona contame vos que estás involucrado que sos parte que sos el receptor y una parte fundamental también para que esto realmente funcione cuál es tu nivel de satisfacción con el contenido con la metodología qué cambios consideras necesario hacer y de esta manera se pasó de 11 que había a 10 y se modificó las temáticas en sí dando lugar a este nuevo protocolo que es el PRIA-MA que es el programa de intervención para agresores de violencia de género en medidas alternativas ¿a qué? Medidas alternativas a la pena privativa de la libertad por ende la persona está en medio abierto y se establecieron 10 módulos y una determinada cantidad de sesiones esa cantidad de sesiones sí queda más a criterio de los profesionales yo creo que es 3 pero claro después en función del grupo en función de los tiempos o de ciertas características uno puede asignar más sesiones o menos a alguno de los temas en particular ¿cuáles son estos 10 módulos? el módulo 1 inteligencia emocional módulo 2 pensamiento y bienestar módulo 3 género y nuevas masculinidades módulo 4 habilidades de autocontrol y gestión de la ira módulo 5 la capacidad de ponernos en el lugar del otro vale decir empatía módulo 6 cuando sentimos miedo de perder a alguien particularmente celos antíotos contra la violencia psicológica afrontando la ruptura y construyendo relaciones de pareja sana pensando en los menores y afrontando el futuro nosotros al menos en Argentina decimos niños niñas de adolescencia pero en España se utiliza todavía el concepto de menores y afrontando el futuro fíjense estos son los temas claramente estas unidades temáticas responden a esos factores de riesgo dinámicos que habíamos observado ¿sí? por ende ¿esto es aplicable a una persona que presente otra problemática consumo problemático de sustancias? no esto funciona para esto y esto es muy importante diseñar aplicar y evaluar los tratamientos para poblaciones específicas bien como señalamos nosotros si hacemos investigación pre y post test utilizamos técnicas como por ejemplo el test de Barrett para evaluar impulsividad o el stasi ira tanto antes como después de la intervención muy importante también que recordemos siempre en investigación aplicar técnicas cuya validez sean validadas en nuestro contexto ¿sí? y en esto es otro tema muy relacionado con la investigación y los déficits muchas veces en investigación que en América Latina tenemos ¿no? que hace que no contemos con una gran batería variada de test validados en nuestros contextos pero en esto tenemos que intentar hacerlo y como señalábamos realizamos una investigación nos interesa probar en este caso el impacto que la utilización de la web genera el impacto que esta modalidad de terapia mixta genera en comparación con otra netamente presencial con otra netamente online ¿sí? y de esta manera invitamos a la persona a las personas a participar y por ende la firma de un consentimiento informado otro tema muy muy importante cuando realizamos investigación el consentimiento informado si la persona se niega pues tiene todo el derecho a negarse ¿sí? y esto es muy importante que nosotros como psicólogos seamos también promotores de derechos ¿sí? en nuestras prácticas siempre promotores de los derechos humanos de todas las personas con las que interactuamos y ahora sí vamos a comenzar a profundizar cada uno de estos 10 módulos no se asusten que no es una profundización así pero bueno a presentarles lógicamente estos 10 módulos que constituyen que conforman el PRIAMA y que conforman las 32 sesiones con las que trabajamos vamos nosotros en la sesión 25 hoy jueves los jueves le mandamos las sesiones online no se la pude mandar antes venir porque tengo un problemita con mi compu hoy pero ya cuando llegue lo haré y vamos por la sesión número 25 por ende podrán ver que aún estamos en el momento ¿no? de intervención no tenemos resultados plenos todavía bien este primer módulo sobre inteligencia emocional nos interesa profundizar sobre la importancia de poder conceptualizar las emociones reconocer las emociones y tomar conciencia de las propias emociones en realidad se comparten formularios Google que todos realizan generalmente hay un video y preguntas ¿sí? la idea es un poco chequear esa incorporación de estas nuevas herramientas o material teórico que se haya compartido el gran desafío será trabajar que todos puedan avanzar en la alfabetización emocional y que puedan reconocer los tres componentes de las emociones lo que me pasa las sensaciones lo que me pasa en el cuerpo cuando experimento ira las creencias los pensamientos que pienso cuando experimento ira y que hago cuando experimento ira y que impacto pues son las consecuencias de esas acciones y la interrelación entre estos tres componentes ¿sí? lo que pasa en el cuerpo en la mente y conductas ¿sí? y por ende el gran desafío claramente será poder empezar ya en este primer módulo a generar esa conciencia sobre el rol de nuestros pensamientos ¿sí? en la medida que mis pensamientos se modifican modifican lo que yo siento modifican lo que yo hago ¿sí? para eso necesitamos primero que vayan poquito a poco ¿no? en este primero generamos conciencia de las emociones pero nos vamos metiendo aquello que subyace y que genera muchas veces claramente las emociones que son nuestros pensamientos para ya en el módulo 3 sobre pensamiento y salud continuando así profundizando sobre este sentido recuerden que es un enfoque cognitivo conductual ¿sí? por ende lo cognitivo y la pregnancia de este aspecto la finalidad será que estos hombres creen mayor conciencia emocional que puedan nombrar sus emociones que las puedan valorar para también ir viendo justamente si yo cambio ese pensamiento ¿qué pasa con la emoción? la nueva emoción que experimento ¿sí? la intensidad es la misma o no esas sutiles variaciones ¿no? que tienen que ver con mirar hacia adentro y tener esa sutileza del registro de lo que me pasa y expresar las propias emociones llegamos así el módulo 2 pensamiento y bienestar que justamente tendrá que ver con la propuesta de innovación tecnológica aplicada a la psicología que la doctora Menacho compartirá con ustedes después de mí esto surge claramente de lo que Pictet o decía en el siglo uno antes de Cristo no son las cosas en sí las que nos enferman sino las ideas que tenemos en relación a ellas ¿sí? debo detectar cuáles son esas creencias que subyacen a esto que me pasa y que esto que me pasa genera esto que yo siento la teoría del ABC de Elisbeck etcétera y justamente la fuerte pregnancia del sistema de creencias ideas de el sujeto veamos algo hay personas que no son han sido invitadas personas de la comunidad que no son psicólogos y por ende les viene bien esta como esta situación ¿no? porque ¿qué hace que frente a una misma situación yo experimente emociones diferentes y tenga conductas diferentes? lo único que varía es el pensamiento lo que yo me digo mi creencia como yo interpreto esa situación que estoy atravesando ¿no? hay una situación estoy durmiendo tranquilamente siento un ruido aparece el pensamiento ¿qué pensamiento puede aparecer? estoy durmiendo ruido en la casa ¿qué puede ser? hay alguien bien experimento miedo llamo a la policía fíjense a partir de la interpretación de ese estímulo en esa situación aparece la emoción y aparece una determinada conducta estoy durmiendo en casa suena escucho un ruido ¿qué otra cosa puedo pensar? el gato literal el gato quiere salir y yo cerré la ventana no 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 yo sigo durmiendo ¿sí? pensamiento ya interpreté ya sé ya le di sentido a eso que ha ocurrido donkey no pasa nada ya mañana saldrá sigo durmiendo misma situación diferente emoción diferente conducta que cambió lo que yo digo entonces esto que parece bastante obvio poder lo que pasa es que estos pensamientos negativos son automáticos pum no me atiende está con otro no me atiende me ignora no me quiere me va a dejar ¿sí? estos pensamientos negativos son automáticos ¿no? entonces claramente le des que la persona pueda ir identificando estas distorsiones cognitivas ¿no? que nos llevan a procesar digamos de manera irracional los hechos de la realidad y que ellos puedan ir estableciendo poquito a poco esta relación entre situación pensamiento emoción conducta no son las cosas en sí las que nos enferman sino las ideas que tenemos en relación a esas cosas ¿sí? entonces un ejemplo yo por ejemplo me encuentro a todas mis amigas en el centro hello y acá ¿por qué Flavia Rigoni no fue convocada no fue invitada ¿qué emoción puedo experimentar? ¿qué les parece? ¿enojo? ¿esto qué es? ¿listo? no chicas estoy ocupada me voy enojo dolor frustración ¿sí? ¿me interpreto? ¿qué pienso? se han juntado y no me dijeron no fueron capaces de invitar ¿no? perfecto conducta me invitan no puedo no quiero en fin ofendida etcétera ¿sí? situación pensamiento emoción conducta pensemos otra forma ¿por qué se han juntado mis amigas y no me han invitado a mí? el cumpleaños se han juntado para comprarme el regalo ¿sí? porque me quieren porque me estiman porque quieren elegir algo que me pueda gustar eso que me genera ternura cariño ¿sí? fíjense la misma situación completamente diferente ¿sí? entonces somos realmente conscientes y es lo que necesitamos también que ellos empiecen a ser conscientes de cómo somos digamos nuestro rol es muy activo digamos ¿no? en lo que ocurre ¿no? no son los hechos en sí son las ideas y creencias que tenemos no me responde no me responde por teléfono se habrá muerto le pasó algo ¿sí? en realidad simplemente está ocupada lo puso en silencio se quedó sin batería en fin miles de cuestiones ¿no? ¿por qué es importante este segundo módulo? porque es el módulo que va a estar plenamente relacionado con la aplicación que les va que va a compartir con ustedes la profe la profe Menacho ¿sí? entonces que ellos poquito a poco entonces se plantean situaciones de la vida diaria van al bar le dicen al hombre que venga el hombre no viene ah no venís me estás ignorando imagínate ¿sí? poquito a poco y vamos a intentar justamente que ellos que ellos tomen conciencia de cómo definir una situación o sea qué es lo que está pasando cuál es el pensamiento para eso necesito parar calmarme ¿no? esa parábola hacia afuera volcarla hacia adentro ¿no? para estar en contacto con la propia emoción qué sentí y qué hice cómo lo resolví a veces también es importante hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y en la medida que vamos adquiriendo nuevas herramientas podemos hacer cosas diferentes por eso ese espacio es un espacio claramente promotor de adquisición de nuevas herramientas ¿no? y lógicamente que nos recuerden situaciones en las que esto les ha ocurrido y finalmente que piensen pensamientos alternativos ¿sí? ese pensamiento alternativo no surge automáticamente lo tengo que forzar un poquitito ¿sí? pero ¿qué pasa? entonces es menos creíble la emoción que experimento es menos intensa pero poquito a poco voy me gusta cómo eso es una creación también ¿no? entonces que ellos generen estos pensamientos alternativos y se les da tareas para que hagan ¿no? que ellos se sienten a hacer sus tareas por eso decimos la fuerte pregnancia psicoeducativa mi pareja no accede a una petición importante para mí pensamiento alternativo automático no se preocupa por mí no me quiere no me respeta que ellos escriban pensamientos alternativos insisto estos pensamientos alternativos no son espontáneos no son urgentes a prima fase tengo que y eso justamente también se va a ver reflejado en la aplicación ¿sí? situación pensamiento emoción conducta pensamiento alternativo se utilizan diferentes técnicas de aceptación y gestión de las emociones lógicamente las técnicas ligadas a la situación si una situación resulta complicada la evito tengas ligadas al pensamiento lograr esta reincorporación bueno autodistrucciones para el pensamiento distracción etcétera y la relajación como una herramienta importantísima para promover nuestra salud nuestro bienestar y para poder justamente generar ese espacio de mirada hacia el interior ¿no? esa conciencia de mis emociones conciencia de mis pensamientos puede ser la técnica la relajación muscular de Jacobson yo utilizo yoga nidra como técnica de relajación que me resulta muy eficaz para compartir con los demás y también proponemos que ellos evalúen ¿sí? que ellos también evalúen ese nivel ¿no? ¿cuál es mi nivel de ansiedad previo? revisó la práctica ¿cuál es mi nivel de ansiedad luego? es decir nosotros sabemos que funciona sabemos que es eficaz pero nosotros necesitamos que ellos sepan que es una herramienta que ellos pueden incorporar en su día en su día a día que ellos mismos comprueben como su propio laboratorio que sean ellos su propio laboratorio y que comprueben el impacto que produce este tipo de prácticas en situaciones lógicamente de la vida cotidiana y cómo la pueden incorporar en su día a día hay una película que recomiendo que es Te doy mis ojos no sé si la han visto es una película fuerte realista absolutamente que refleja la realidad de la violencia de género una película española y se utilizan diferentes fragmentos para trabajar diferentes aspectos en este caso por ejemplo puede ser la autoestima recuerden también que tener ese repositorio que sea online tiene ese repositorio de herramientas la relajación tiene una relajación la peli este pedazo o algún corto que sea importante y ellos pueden recurrir a eso cuando quieran cuando lo necesiten se va formando como una caja de herramientas que pueden acompañar incluso a la persona finalizado esa temporalidad de la intervención que esto es lo que lo online también permite esto es un pro de las estrategias online digamos así al módulo 3 sobre género y nuevas masculinidades se trabajan aspectos vinculados a los estereotipos y roles de género entonces por ejemplo esto hay una gran cola Ale está intentando estacionar y hay una gran cola de coches que es lo que pensarías ¿sí? y porque lo pensás ¿no? como asociamos a la mujer torpe manejando que siempre llora que no sabe manejar sus emociones etcétera ¿no? y estas dos estereotipos y claramente los roles de género esto es una parte bien psicoeducativa la diferencia entre sexo género las cuestiones que se puedan modificar a través de la cultura sociedad y política lógicamente y educación y llegamos así al módulo 4 sobre la gestión de la ira una de las técnicas que utilizamos pre y post intervención es para evaluar la ira ¿no? el estasi esto que les decía estos videos ellos pueden volver una y otra vez ¿sí? entonces les queda como un repositorio la técnica de concienciación de los síntomas que es una técnica de la película Te doy mis ojos que es una técnica digamos que le permite a la persona como el aura en las personas con una epilepsia ¿sí? todos aquellos síntomas que pasan antes de que se produzca el momento ¿no? entonces en ese sentido la empatía como habíamos dicho generalmente estos hombres suelen tener una escasa empatía en con patos sentir sentir con el otro poder en la medida en que yo trabajo en la identificación y conciencia de mis propias emociones puedo también empezar a identificar las emociones en el otro ¿no? poder ponerme entonces reconocer estas expresiones de la cara del cuerpo del otro cuando tiene miedo cuando cuando está calmo tranquilo etcétera esto lógicamente los beneficios de la empatía nos permiten relacionarnos mejor con los demás que nuestras relaciones interpersonales sean más profundas saber cómo comportarnos en distintas situaciones y comprender actitudes y formas de comportarse distintas de las nuestras acá un guiño para los psicoanalistas módulo 6 celos entonces fíjense dice a mí no me molesta que mi novio tenga amigas celos juro ¿sí? bien entonces esta es un poco la idea también de trabajar el tema de recuerden otros los factores de riesgo dinámico era la celotipia ¿sí? y por ende el tema de los celos ¿no? que es entendido como una emoción no placentera asociada a la percepción que tiene el sujeto de que una relación significativa está amenazada y puede llegar a desaparecer deteriorarse como consecuencia de la acción de una tercera persona con independencia de que dicha amenaza sea real o imaginaria esto es algo bastante típico ¿sí? la celotipia y los celos en realidad los celos son una emoción básica por ende los experimentamos todos por ende cuando alguien diga yo en mi vida he sentido celo en mi vida he sentido envidia wrong o sea no 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 es real son emociones básicas lo que sí la frecuencia la intensidad ¿sí? la duración de esas emociones claramente es lo que hace que algo sea entre comillas normal como cuantitativo o este patológico trastorno en el cual el individuo mantiene una convicción o creencia anormal de que su pareja sexual es o le será infiel y son clasificados como patológicos porque la creencia se mantiene aunque no haya ninguna fundamentación al respecto ¿no? entonces sobre esto se trabaja el módulo 7 algo fundamental fomentar relaciones sanas donde no esté presente la violencia psicológica nosotros con la doctora Tante Tante no sé es el sobrenombre María de los Ángeles Páramo hemos trabajado el tema de la violencia psicológica en el noviazgo en estudiantes de psicología en la universidad de Mendoza ¿sí? en la universidad de la Concagua en la facultad de psicología en nuestro contexto ¿sí? y en realidad es algo bastante preocupante la digamos la frecuencia de estas problemáticas y la posibilidad de identificar esta violencia la presencia de esta violencia en las relaciones de noviazgo de los estudiantes de psicología imagínense ¿sí? imagínense esto extrapolado a otras relaciones por ende lo importante de hacer estos estudios detectar también y de instrumentar programas de prevención de ese tipo de violencia en el noviazgo tempranamente entonces la confianza la tolerancia el respeto y la libertad en las relaciones humanas son claramente un antídoto contra la violencia de género la línea 016 en España que registra denuncias de violencia fíjense 66 de cada 100 personas que llamó denunciando reconocía violencia psicológica y 29 de cada 100 económica ¿sí? puede ser que ya claramente lógicamente no podemos pensar que cuando hay violencia física o violencia sexual no hay violencia psicológica claramente subyace antecede a cualquier tipo lógicamente de práctica violenta entre los seres los seres humanos ¿no? entonces sobre esta tenemos que trabajar y justamente apreciar las consecuencias de de la misma módulo 8 afrontando la ruptura y construyendo relaciones de pareja sana este es el gran como desafío derrotando estos mitos del amor romántico para toda la vida etcétera ¿cuáles son estas creencias que interfieren en las relaciones lógicamente de parejas y cómo trabajar mejor la comunicación una comunicación asertiva en en la en la pareja y por ejemplo sean videitos en las que se abordan temas de de comunicación asertiva en la pareja ¿no? entonces por ejemplo ella usa una camisa que el ex le regaló ¿no puede ocurrir? ¿qué pasa? ¿qué me pasa? ¿cómo expreso asertivamente esto que me pasa? ¿sí? en fin de alguna manera este tipo de situaciones en el auto están perdidos y la persona no quiere que va manejando no quiere preguntar ¿no? bueno ¿hasta cuándo vamos a dar vuelta y cuánto nafta vamos a gastar antes de ¿sí? ¿cómo comunico esto ¿no? asertivamente en la relación o la indecisión de la mujer al momento de seleccionar la ropa son situaciones que se plantean y que muchas veces pueden ser generadoras de esta violencia ¿no? de esta violencia psicológica y de los conflictos en la pareja el módulo 9 pensando los niños niñas y adolescentes como dijimos ser testigos de la violencia es una forma de violencia hay que crear conciencia en las mujeres una frase típica de las mujeres es pero a mis hijos no le hace nada el día que toque a mis hijos ese día ya crear ni criar niños en un contexto de violencia es violencia o sea eso ya es absolutamente violento vejatorio y vulnerabilizante digamos vulnerabilizante de los derechos de los niños ¿no? entonces bueno generar justamente la conciencia en relación a esto para justamente recordar que los niños son siempre víctimas que a su vez aprenden esto que están observando los padres como los progenitorios como figuras identificatorias que deben ser válidas para sus hijos y por ende el impacto que esto produce y por otro lado otra de las grandes problemáticas la instrumentalización de los niños niñas adolescentes es decir como castigo al otro a través de la utilización de los niños ¿no? y esto hace que el niño claramente no sea niño niña adolescente no sea considerado como un sujeto sino como un objeto ¿sí? la cosificación clara del niño recordemos también que los niños no pueden muchas veces verbalizar aquello que les ocurre de manera tal que lo manifiestan a través de estas de sus conductas ¿no? los cambios conductuales afectivos etcétera que son indicadores o este red flag de que algo está ocurriendo bien módulo 10 afrontando el futuro entre la idea es que digamos invitar a estas personas a que continúen entrenando estas habilidades que esto y mamos han adquirido a lo largo del tratamiento que cada vez tengan mayor conciencia autoconciencia y que justamente eso también les ayuda a detectar cuando están necesitando pedir ayuda también ¿sí? para evitar ese increyendo que pueda nuevamente desencadenar en una pena en la vulneración de los derechos de la mujer ¿sí? entonces eso ayuda a identificar los factores de riesgos personales fomentar la conciencia de los cambios de los cambios pero estos cambios que ellos mismos van logrando no son permanentes requieren ¿no? como una ayornarse requieren un entrenamiento acá me va como Argentina me va a permitir algo si Messi que es buenísimo se entrena todos los días que es un genio lo que hace y él va todos los días y se entrena y pone a ver ¿cómo no vamos a entrenar estas nuevas habilidades y estrategias que vamos adquiriendo? claramente necesitamos hacerlo se entiende así que de este programa promueve el poner fin a aquellas relaciones basadas en el poder y en el control claramente donde está instalada la violencia física sexual psicológica que se caracteriza por el uso de coerción y amenazas la intimidación el abuso emocional aislamiento el negar culpar al otro la manipulación de los niños y niñas claramente basada en el privilegio masculino y en el abuso económico para dar lugar así a relaciones sin violencia basadas realmente en la igualdad con ese ODS 5 que perseguíamos donde hay negociación justa hay conductas no amenazantes hay respeto hay confianza apoyo honestidad responsabilidad donde se asume la responsabilidad paterna donde hay una responsabilidad compartida y donde hay también una economía compartida de esta manera fíjense se estima que todos estos déficits se acuerdan que se fueron identificando en esta población este diseño de esta intervención la aplicación las herramientas que a lo largo de los 10 meses van incorporando permite dar lugar a nuevas pautas relacionales y de esta manera donde había déficit de identificación y gestión de las emociones hay cada vez mayor inteligencia emocional donde había déficit de la autoestima hay una autoestima realista donde había creencias sexistas y estereotipos sobre el rol de género hay creencias igualitarias sobre la pareja había negación y minimización da lugar a la asunción de la responsabilidad en la violencia ejercida responsabilización donde hay distorsiones había distorsiones cognitivas hay un sistema de creencias funcionales donde había dificultad en la expresión y gestión de la ira hay habilidades de autocontrol donde había déficit de empatía hay desarrollo de una actitud empática hacia el otro donde había celotipia hay identificación de pensamiento y conductas de celos no adaptativos o patológicos se pasa de la dependencia emocional y los mitos sobre el amor y la relación de pareja a nuevas pautas de relación con la pareja basadas en el respeto y la equidad donde había violencia psicológica se logra una construcción de relaciones de pareja basadas en la confianza la tolerancia el respeto y la libertad se pasa de la dificultad es la gestión aceptación de la ruptura la gestión adaptativa de una ruptura en la relación del déficit para identificar y terminar relaciones de pareja disfuncionales a la habilidad de comunicación de resolución de problemas y gestión de conflictos de la violencia sexual en la relación de pareja a la eliminación de toda conducta obviamente violenta las dificultades para entender el impacto que la violencia ejerce sobre los niños al atamo de conciencia sobre el hecho de que los hijos y hijas son siempre víctimas de la violencia de género también y de las dificultades en la relación con los hijos tras la ruptura el desarrollo de habilidades parentales positivas basada en un estilo de apego seguro esa es la finalidad última todas estas son las finalidades los objetivos últimos y justamente en esto como les comenté en el año 2010 trabajé aplicamos justo junto a uno de los psicólogos que ahora nos hemos vuelto a encontrar tantísimos años después estando ahí y en su momento que fue mi tesis de maestría aplicamos un justamente un inventario para evaluar las distorsiones cognitivas en relación a la violencia y en relación al uso de la violencia en general y de la violencia contra la mujer y tras la intervención un 67% lograron algún tipo de disminución en estas distorsiones cognitivas esto nos llevaba a ser moderadamente optimistas en cuanto a la posibilidad de promover cambios desde ese momento eran 6 meses en la intervención eran 6 meses eso es algo diferente también en relación a esta problemática y ahora como ven ya hay nuevas temáticas incluidas en el programa el anterior el PRI y este es el PRI AMA y hay una mayor cantidad de tiempo 10 meses con los cuales los procesos son incluso a veces más extensivos y con esto pongo fin a mí a la parte de mi presentación así que bueno muchas gracias gracias Flavia vamos a hacer un pequeño descansito porque si no se nos va a quedar muy largo de 10 minutos como para ir al baño y eso y seguimos ¿a qué hora es? bueno hasta las 11 arrancamos bien gracias 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 Hola, Marcelo. Gracias. 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 ¿Hola? Bueno, muy bien. Bueno, bienvenido después del descanso, bienvenida. Agradeceros que sigáis con nosotros, que también es importante, ¿no? Es la persistencia. Y que queráis seguir profundizando y, bueno, interesados por lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias, por lo que vamos a mostrar, por lo que vamos a continuar explicando, por lo que vamos a seguir continuando explicando nuestra experiencia. Y, bueno, deciros que Flavia, la compañera Flavia, ha explicado muy bien toda la parte teórica, la fundamentación, la contextualizado muy bien, porque ella es argentina, ¿no? Y conoce más vuestro contexto que yo. Yo estuve en Argentina en el 2012, en Mendoza. Recién la conocía. Algunas palabras se me están pegando, recién. Yo soy de Cádiz, de un pueblecito que, bueno, es una ciudad, que es Jerez de la Frontera, no sé si lo conocéis. Bueno, os invito a que vayáis porque, bueno, os va a gustar y Cádiz os va a encantar. Cádiz, porque, bueno, se parece mucho por el tema del mar, ¿no? Parece un mar lo que tenéis, porque yo me he quedado muy, muy alucinada con vuestro río. Más quisiera tener un río yo así. El Guadalquivir está bien, pero este ha superado con Cres de Guadalquivir. Y, bueno, me ha encantado vuestra ciudad y espero que os guste lo que os vamos a mostrar. Mi nombre, como ha comentado Raquel y, como ha ido reiterando, Flavia es Isma Menacho y trabajamos juntas en el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencia de la Educación. Porque nuestra facultad surge, o sea, Ciencia de la Educación es la facultad y Psicología es un título más dentro de la facultad. No tenemos una Facultad de Psicología en Cádiz. No es así en Sevilla si hay una Facultad de Psicología propiamente. Yo estudié en Sevilla, que todavía no era Facultad de Psicología, era Facultad de Filosofía y Ciencia de la Educación, Sección Psicología, Sección Filosofía y Sección Pedagogía. Había tres secciones. Y, bueno, mi destino laboral fue en Cádiz, concretamente en otro pequeño... Ese sí es más pequeñito, ese pueblo es Puerto Real. Y ahí es donde se ubica nuestra facultad. Y ahí es donde Flavia comenzó este trabajo ya hace mucho tiempo, en 2011. Hizo este estudio, ¿no? Ha sido capaz de hacer un artículo antes que yo, y yo llevo ya un montón de tiempo trabajando, para ver el motor que supone Flavia en este trabajo, ¿no? Y, bueno, en el 2014 comienzo a trabajar en este contexto de medidas alternativas. Es decir, me plantea el IP de mi grupo de investigación. Me dice, Isma, estamos colaborando con instituciones penitenciarias que allí abarca tanto el mundo de internamiento como el mundo de medidas alternativas. Es decir, que dentro de instituciones penitenciarias contamos con penados que están en prisión y que no tienen libertad. Y luego penados que, porque hay diferentes graduaciones, luego está también tercer grado, donde tienen ciertos privilegios y pueden salir y luego dormir en prisión. Y esos penados que están en tercer grado, más los que están en medidas alternativas, que están en libertad, es como cualquiera de nosotros. Imaginaros que comete este delito de violencia de género. Los hombres, por supuesto, las mujeres no. No está considerado violencia de género. Cuando una mujer agrede a su pareja, que también existen casos, lo que se considera es violencia doméstica. Pero cuando el varón ejecuta este tipo de delitos es violencia de género. Con lo cual, se produce ya todo el protocolo judicial, ¿no? Que realmente yo ahí me pierdo un poco en el proceso que siguen esos penados. Bueno, cuando no son penados todavía, ¿no? Hay una denuncia por parte de la mujer. El sistema policial o, por ejemplo, allí existe la Guardia Civil, no sé si conocéis un poquito, y la policía local o nacional se dirige a casa de ese hombre que es denunciado y lo lleva al calabozo. Después de eso, tiene un proceso penal en el que se hace un juicio. Y si ese penado, o sea, si esa persona es sentenciada con un delito de violencia de género, pero es menor a dos años, entonces ingresa en medidas alternativas, que es todo lo que nosotros os hemos explicado hasta ahora. Nosotros no trabajamos con penados que están en prisión. De hecho, el programa no es obligatorio para los penados que están en prisión. ¿Por qué? Porque ya están cumpliendo la pena que les corresponde. Sin embargo, cuando alguien comete un delito de violencia de género y está afuera, está en la comunidad, se le propone o el programa, o como decía la compañera, van a prisión. Entonces, la mayoría, evidentemente, elige estar en libertad y hacer el programa de tratamiento, que es el PRIAMAS. Y entonces sí es obligatorio. Con lo cual, nuestro contexto es un contexto especial en el que el hombre que realiza este programa lo hace de manera obligatoria. Pero, claro, mejor eso que están en prisión. Aún así, el reconocimiento de la responsabilidad es muy bajo. Prácticamente, yo no sé si incluso cuando terminan el tratamiento siguen asumiendo el delito cometido. Yo diría que en algunos casos no lo asumen. Pero sí es verdad que hay un cambio en algunas conductas o riesgos o factores de riesgo, que son los que ha explicado Flavia anteriormente. Esas variables criminógenas, como son la ira, la impulsividad, la falta de empatía, la autoestima, esas son las variables que nosotros intentamos medir antes y después del tratamiento. ¿Qué pasa? Como sabemos que es un programa obligatorio, para nosotros es muy difícil conseguir esa adherencia, aunque es obligatoria, no es una adherencia real. Pero poco a poco intentamos conseguir esa adherencia terapéutica, que se hace en grupo, ¿verdad? El tratamiento es grupal porque no tenemos capacidad para hacer un tratamiento individual. Sí es verdad que hay algunas sesiones individuales cuando la persona lo necesita. O imaginaros que es una persona que, como comentaba Flavia, tiene un trabajo en beneficio de la comunidad añadido a su pena de cumplir con el programa de tratamiento. Entonces sí se hacen sesiones individuales, pero es una utopía, una ilusión, tener a cada uno de ellos dos sesiones individuales antes de entrar en el tratamiento. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Aunque tenemos una ley bastante sólida con respecto al tratamiento, aunque no se habla mucho, también hay que decirlo, en España, aunque estos tratamientos se dan de manera generalizada, no se habla de ellos en la prensa, no se dice que se están haciendo programas con hombres. Entonces realmente no se incide mucho en ese trabajo terapéutico y en esas medidas que realmente se están poniendo en práctica. Y para mí eso es importante porque se trabaja con ellos también. Sin embargo, siempre sale, se focaliza todo en el delito ya cuando ya no hay solución, cuando la mujer es asesinada. Entonces surge esa prensa de todos los días un caso de violencia de género y nada se habla del tratamiento con hombres. Y realmente está dando sus frutos poco a poco, pero sí los está dando, porque si entras en el observatorio de la mujer, el número de feminicidios desde el 2000 ha ido bajando. Lo que pasa es que hay repuntes a veces, pero desde, por ejemplo, no sé si fue el 2002, si os metéis en el observatorio y buscáis feminicidios, en el Instituto Andaluz de la Mujer aparecen las estadísticas de feminicidios y eso se ha ido reduciendo. Pero digamos que socialmente parece que lo que predomina es que esto sigue aumentando y se está aumentando exponencialmente. Cuando realmente todo este trabajo que estamos haciendo está sirviendo de algo. Es verdad que no acaban los asesinatos, pero sí está calando de alguna manera, tanto legislativamente eso está interfiriendo en esa reducción y también no solamente lo punitivo, sino también este tratamiento. De hecho, este programa se ha evaluado con muestras elevadas. Lo que yo os voy a mostrar aquí es con muestras muy pequeñitas. Nos interesaría ir aumentando cada vez más y hacer un estudio tan potente como el que maneja 600 hombres condenados por violencia de género en medidas alternativas. Este es un poco el contexto. Pero quiero que veáis que tampoco es una panacea en España. Es decir, no se reconoce tanto como se podría reconocer. Pero bueno, cada vez que me ha... A lo mejor yo he estado en prensa y lo he recalcado como el optimismo, porque parece que hay un pesimismo total de que las mujeres siguen muriendo y cada vez más. Eso no es tan real. Aunque cada mujer que muere no podría consentirse por este tipo de delitos. Pero sí es cierto que vamos en el camino. Yo creo que podemos ser un poquito optimistas, o no tanto optimistas como realistas con lo que ocurre. Entonces, bueno, yo vengo aquí a daros la parte más práctica de lo que sería la intervención, que ya realmente Flavia, con las 10 sesiones, con los 10 módulos, os ha explicado realmente todo lo que es la intervención que nosotros hacemos. Pero nosotros, desde la pandemia, tanto instituciones penitenciarias como nosotros, pues cambiamos el modo de actuar con ellos. ¿Qué hicimos? Transformar todos esos módulos que os ha comentado Flavia, los transformamos a un formato electrónico, online. Porque fue necesario, porque nos dijeron, mira, los programas de intervención tienen que seguir, tienen que seguir aunque estemos encerrados, porque claro, en ese momento hubo repuntes de violencia, porque claro, el agresor y la víctima estaban unidos y no podían escapar uno de otro, bueno, ella de él, ¿no? Entonces, claro, se hacía muy necesaria la intervención online. ¿Qué se hizo? Cambiar todo este sistema por sistema tecnológico. Algunos funcionarios de prisiones, que son psicólogos, lo hicieron a través de una plataforma que se llama Classroom. La conocéis, ¿no? Bueno, nosotros, en nuestro caso, podíamos haber adoptado Classroom, pero no todos adoptamos Classroom, sino que unos adoptaron el correo electrónico, simplemente, y les mandaba las sesiones a través de un enlace que nosotros, todos los módulos y todas las sesiones, las hemos transformado en un cuestionario de Google Form. A través de ese cuestionario, lo que hacemos es que le mandamos un enlace, como sabéis, y ellos hacen esos ejercicios que habéis visto anteriormente con la compañera. Bien, así es como nosotros hacemos la intervención. Claudia y yo, también nos permitió cierta flexibilidad a la hora de intervenir, porque sabemos que cuando te abogas a la práctica, pues eso te ocupa tiempo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy profesora personal docente e investigador. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente yo no tengo práctica profesional fuera de mi trabajo. Realmente es incompatible. Yo no puedo trabajar fuera de la universidad. Tengo que hacer trabajo de docencia e investigación. Y lo que haga parte, pues algo que hago aparte con otro tiempo extra que tengo de mi tiempo, pero no me he remunerado. Es decir, nosotros trabajamos en el servicio de gestión de penas, pero no cobramos. Lo que pasa es que nuestro cobro, ¿cuál sería? La investigación. El beneficio que obtenemos es que eso nos sirve a nosotros para seguir publicando artículos, seguir con la carrera profesional. Como veis, un sistema también un poco de estrés a nivel de que tenemos que publicar, ¿no? Y eso nos lleva a que tenemos que buscar poblaciones para poder hacer el trabajo de campo. Nuestro beneficio aquí es tener un grupo de varones que son muy difíciles de acceder, porque no se puede acceder a poblaciones penadas. Hay muchos obstáculos para poder acceder a esa población. Y entonces, pues a través de esta investigación podemos trabajar con ellos y seguir mejorando la práctica, que realmente es el objetivo, ¿no? Que, como decíamos, investigar lo que supone es un beneficio para que el programa pueda ir ajustándose y mejorando, ¿no? Porque no es tampoco efectivo. Creo que tiene una reincidencia de un 8% de hombres que vuelven a reincidir, a cometer el delito, pero el resto no vuelve a cometer el delito, ¿vale? Estamos hablando de delitos menores de... O sea, con penas menores de dos años. Eso quiere decir que son delitos en una horquilla de... Si estamos en el leve asesinato, nosotros no tenemos delitos de sangre. Trabajamos con hombres, varones, que solamente han cometido un delito que está en una horquilla de leve moderado. Pero no es grave. Entonces, claro, también la asunción de responsabilidad suele ser mucho más difícil. Porque a lo mejor ha habido amenazas, insultos, vejaciones, reiteradas, acosos, pero no se percibe como si fueran maltratadores. Entonces, bueno, es una muestra muy difícil para que se consiga una adherencia. ¿Qué hacemos? Nuestro objetivo es mejorar esa motivación hacia el tratamiento. Porque como es obligatorio, necesitamos engancharlo de alguna manera y que sea más accesible esa terapia. Los LAI lo facilita porque les permite trabajar y seguir el tratamiento. Y a nosotros nos permite seguir en nuestra dinámica de la universidad y no tener que dedicar un día a ir físicamente a otro lugar a impartir la terapia. Solamente ocupamos cuatro días presenciales en los que damos la terapia grupal presencialmente. Y ellos también. Es decir, ellos tienen que comprometerse igualmente a venir. Y lo demás lo hacemos online. Fijaros que es una ventaja muy flexible para los que trabajan, para los que no tienen recursos económicos para desplazarse de una ciudad a otra. Porque hay personas que dicen y más, yo no tengo dinero, me tienen que llevar, tengo que pedirle a un hermano, a un cuñado, a la hija que me lleven al servicio de gestión de penas que está en Jerez de la frontera, de donde soy yo. Y luego está la provincia de Cádiz que imaginaros que a lo mejor hay pueblos que están a 100 kilómetros, 150. Yo sé que para vosotros no es nada. 100 kilómetros, fijaros, con todo lo que llevamos recorrido, ¿verdad, Flavia? Desde Chile hasta aquí. Y viendo las distancias, yo sé que eso es irrisorio, pero claro, para ellos, coger un ómnibus, ¿no? Se dice. Es difícil o tener gasolina para poder venir en coche, pues fijaros que son poblaciones vulnerables, ¿no? En todos los sentidos, tanto de pareja como ellos mismos. Pero también tenemos personas con nivel adquisitivo alto y con estudios universitarios, ¿vale? Hay una heterogeneidad en el perfil de estos hombres. Porque, como sabéis, la violencia de género no es psicopatológica, no tienes que tener un trastorno mental, ¿no? No está ligada al estatus socioeconómico ni sociocultural. Es decir, que se da en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, el contexto de flexibilidad al ser online. Y además quisimos innovar con una web, ¿vale? Para que fuera también online que además de ser flexible a la hora de ir rellenando esos campos, también les permitiera tener mayor conciencia de esos pensamientos que están ligados, como veis, al módulo de pensamiento y bienestar. Es decir, que unimos como algo añadido al programa esta aplicación. ¿Por qué? Porque no podemos modificar el programa. Nosotros el PIEMA lo tenemos que dar tal cual. Solamente el módulo de pensamiento y bienestar se ve incrementada su efecto, digamos, o un valor añadido con esta aplicación y es lo que creemos que va a pasar. Pero estamos en ello. Estamos en un estudio piloto para que cada vez más hombres hagan la aplicación. Porque no todos lo hacen. Como veréis, es voluntario. Entonces, ahí ya no podemos obligarlos a que hagan algo añadido al programa. Y tenemos que ser sinceras con ellos y decirles la verdad. Mirad, no estáis obligados a realizar el programa de web, pero os lo agradeceríamos enormemente. Entonces, realmente intentamos convencerlos de alguna manera para decirles que les puede beneficiar, que van a controlar mejor sus conductas, que les puede servir para reflexionar sobre lo que les hace tener una emoción de malestar. Entonces, bueno, más o menos van completando. ¿Qué ocurre? Que tenemos 60 hombres actualmente y solamente 33 han accedido a la web. Y la aplicación previa, que fue una aplicación móvil, solamente la hicieron cinco personas. Como veis, os voy a explicar la evolución de esta web. ¿Vale? No siempre empezó como web. Empezó como aplicación móvil. Vamos a ella. ¿Vale? Mirad, ahora mismo os he mostrado aquí la actual, ¿verdad? La actual está por web que si vosotros entráis en esa dirección, perfectamente podéis registraros. Yo sé que no vais a registrar a lo mejor vuestros pensamientos y demás, pero si entráis para probar, yo podría daros para, bueno, o me pide una confirmación que la tendría que hacer yo y vosotros podríais ver el interfaz de la web. ¿Vale? ¿Qué es lo que incluye? Bueno, una vez que te registra, ¿verdad? Todo esto se le explica a ellos en una sesión, pero no en la primera sesión, evidentemente, porque si se lo explicamos en la primera sesión, ellos no saben, no saben, no tienen conciencia del pensamiento, la situación, cómo eso está ligado a la emoción, a la conducta, porque como veis es una perspectiva cognitiva, ¿no? cognitivo-conductual y es la que nosotros seguimos, ¿no? En la aplicación. Entonces, esta aplicación es como cualquiera que tú ingresas tus datos y te registras y luego ya comienza con el usuario y la contraseña. Efectivamente, muchos dicen, se me ha olvidado la contraseña, no sé lo que puse, yo no tengo correo electrónico asociado, porque claro, tienes que tener un correo electrónico, en fin, van surgiendo diferentes dificultades que nosotros en esa sesión presencial le vamos resolviendo. Una vez que ingresas y haces tu login, pues ya puedes empezar a hacer el registro de pensamientos, ¿no? Y nada, como veis, en este caso la usuaria soy yo, Que os he mostrado un poco un ejemplo y puedes postear, ¿no? Es un post donde tú pones la situación, yo que sé, por ejemplo, pensar en una situación de esta mañana, incluso para nosotros es un poco complicado, ¿no? Porque a veces no identificamos alguna situación, pero imaginaros que vais conduciendo y os empiezan a pitar, ¿vale? Que es muy común, ¿no? Que te piten alguien de detrás y tú, esa es la situación, ¿verdad? Que a mí me ha llamado mucho la atención vuestra tranquilidad cuando alguien os pita, ¿no? Es decir, que vuestra cultura también influye en esto de los pensamientos, ¿no? Aparte de nuestra personalidad, de nuestras ideas, nuestras creencias, ¿no? Y esos factores dinámicos, ¿no? Que también se dan en nuestro inconsciente, ¿no? Porque a veces son reacciones automáticas, ¿no? Y vosotros, pues, decir, bueno, en España, es de gilipollas, ¿qué querrás? Yo no estoy haciendo nada. Y ya empiezas a decir cosas que te alteran más, empiezas a sentirte como más intranquilo. ¿Y qué hace? Saca la cabeza por la ventanilla y empieza a insultarle, ¿vale? Pero vosotros no. Vosotros, bueno, por lo menos lo que he visto hasta ahora. Bueno, no sé, seguramente habrá de todo, pero bueno, vosotros sois muy educados porque lo que me he encontrado hasta ahora es, bueno, ya no sé, algo le pasará, ¿no? Habrá sido conmigo. Son pensamientos alternativos, ¿no? Que generan una tranquilidad y tú sigues con tu ritmo y te da igual quién te pite, ¿no? Y a mí eso me gusta, ¿no? Porque digo, qué tranquilidad, ¿no? Yo me imagino que habrá de todo, ¿no? Pero por lo que he visto yo hasta ahora, habéis generado unos pensamientos alternativos muy adaptativos a nivel emocional, ¿no? Porque os sentís mejor, con más bienestar cuando alguien, bueno, pues hace una conducta más que puede generar cierta intranquilidad, ¿no? Y eso es de lo que se trata, de que ellos, que ellos realmente generan conductas muy impulsivas, ¿no? Que normalmente se alteran rápidamente, que quieren actuar antes de pensar lo que van a hacer y no es que no hayan pensado nada, sino que es tan rápido lo que ha pasado por sus cabezas que de repente, pues, se lanzan a actuar y esa es una de las variables criminógenas que es un factor de riesgo importante para la agresividad y para la violencia, ¿no? Y cuando tienen una discusión con la pareja, se dispara, ¿no? Esa violencia, ¿no? Verbal, insultos, vejaciones y todo ese tipo de conducto y de repertorio que es perjudicial, ¿no? Y que al final los ha llevado a la situación en la que se encuentran. Y así le explicamos un poco esa relación. Pero hay una parte en la aplicación que es psicoeducativa, ¿no? en la que se les explica que es un pensamiento por si habéis visto en las aplicaciones que hay una parte de ayuda, ¿no? En la que tú entras y puedes ver aquello que no entiendes, pues, si haces esto puedes hacerlo otro. Bueno, pues, aquí lo que se les explica son los diferentes campos que tienen que rellenar, ¿vale? Y aquí están, pues, explicadas las situaciones, los pensamientos y en cada uno de ellos le ponemos un ejemplo para que inequívocamente puedan registrar lo que están viviendo, ¿no? Es verdad que algunas veces te encuentras pensamientos que a lo mejor no son tales, pero, bueno, los pensamientos no siempre tienen que ser verbalizaciones, pueden ser imágenes, ¿no? Y, bueno, eso también, pues, le tenemos que explicar que esos pensamientos pueden ser fugaces, como, ¡uh, qué fastidio! ¡Vaya tía! ¿No? Puede ser. Puede ser un pensamiento muy fugaz, pero que es un pensamiento, ¿no? Mira, lo más novedoso es lo que yo quiero, lo que enfatizo siempre porque hasta aquí podría ser como, bueno, ahí existen aplicaciones, ¿no? De tipo psicológico que te llevan a hacer registros, pero lo que yo quería con ellos no era solamente que registrasen como si fuera un autoinforme, sino que aprendiesen a registrar, porque realmente yo decía, bueno, algunos sabrán, pero otros no porque no tienen un nivel de estudios académicos que le permita reflexionar, ¿no? O tener una conducta de hábito de registro. Yo lo que quería era instaurar un hábito que no es fácil, ¿no? Es como cuando tú tienes un diario pero un día lo coges y ya, por ejemplo, cuando nos regalan la agenda, ¿no? A mí me pasa mucho. El primer día te pones a apuntar y después la cierro y ya la agenda no la cojo más, ¿no? Entonces, yo no quería que hicieran eso con la aplicación. Es difícil conseguir que sea un hábito, pero la única manera que encontraba online de regenerar un hábito era con sistema de reforzamiento. Yo sé que esto es muy conductual, ¿no? Que viene de Skinner, de Thorndike, ¿no? De cuando hago una conducta, pues, genera una consecuencia y aumenta la probabilidad de esa conducta, ¿no? Bueno, en algunos momentos la conducta funciona así, ¿no? Cuando algo me genera una satisfacción, vuelvo a acercarme a una persona que me es agradable y que tengo una interacción agradable con ella, vuelvo a acercarme a ella. Es decir, que realmente aprendemos, ¿no? De esa manera y esta era una manera de enseñarles a usar la aplicación. Ahí, yo me inventé una cosa que era inteligencia intrapersonal, experta, ese sería el último nivel y luego a modo de Gartner, ¿no? De las inteligencias múltiples, pues, cogí ese guiño a Gartner y dije inteligencia intrapersonal en la que una vez que uno registra solamente un campo, ya le aparecería el inicio, el nivel cero, comenzamos. Gracias por registrarte en el sistema. Un sistema de feedback continuo, ¿no? Que la persona llega al nivel uno, ahora explicaré cómo se llega a cada nivel, porque eso también está influenciado por que no quiero que en un día ya se arten de la aplicación, bueno, no se arten, a lo menos, vamos, de hecho hay gente que ya no ha registrado más, pero el que continúe, que no terminen en un día todos los niveles. Yo no quiero que en un día sean inteligentes expertos, lo que quiero es que con el tiempo construyan esa inteligencia intrapersonal, que no la van a conseguir, pero sí a nivel de reforzamiento, ¿no? Entonces, me aseguro de que en dos días lleguen al nivel uno, en el día uno no pueden llegar al nivel uno. Entonces, ellos dicen, bueno, estoy en el nivel cero, habrá más niveles, ¿no? La expectativa que puede generar esto puede ser una estrategia para que sigan registrando. Entonces, llegamos a la inteligencia Nobel, ¿vale? Enhorabuena, estás en el nivel uno, acabas de demostrar tu compromiso con la tarea, este es el comienzo para llegar a la meta. Así, sucesivamente, le voy dando un mensaje de recompensa hasta llegar al nivel seis, que sería la inteligencia intrapersonal experta, ¿no? Espectacular, si has llegado a este nivel, has aprendido a conocer tus pensamientos y emociones y estás preparado para que se produzca un cambio en tu vida. Felicidades, ¿no? Bueno, yo creo que es algo que a ellos, a la mayoría, les puede servir como de aliciente, ¿no? De que, bueno, han hecho una tarea que la han continuado en el tiempo y que al final le da una satisfacción personal. Cuando terminan ese nivel seis, para darle un poquito de más énfasis, les hice un diploma, ¿vale? Un diplomita de recompensa y además, y lo agradecen, ¿no? Lo agradecen muchísimo, dicen, muchas gracias, no sabes lo que significa para mí, más que a lo mejor podríamos agradecerlo nosotros en el ámbito académico, ¿no? Que alguien te diga un reconocimiento así de un diplomita, Que tú lo coges y dices, otro diploma, ¿no? pero a ellos le supone, porque tampoco están muy acostumbrados a que les refuercen, ¿no? Que le dan, que le, que le, que alguien se, les importe a ellos, ¿no? Es un poco como importarles a alguien, ¿no? Que además te tienen como un modelo de referencia cuando empezamos la terapia, ¿no? Para ellos llega un momento que se olvidan de que están allí cumpliendo una pena, que lo vais a ver porque os lo digo, y al final se convierte como si fuese un curso, ¿no? Es verdad que en algunos momentos te dicen es que para mí venir aquí es duro porque es como que yo soy un delincuente, ¿no? Imaginaros que para ellos haber estado una vez en su vida en prisión, en el calabozo, les impacta bastante, ¿no? Hay otros que a lo mejor tienen una vida un poquillo más de algunas, algunos motivos de delincuencia donde alguno en alguna ocasión ha estado en prisión, pero realmente la relación con la prisión no es algo agradable en su mayoría, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el esquema que tiene la web porque la web tampoco te permite mucha interacción como son las aplicaciones móviles, ¿no? Mirad, esta es la estructura interna que tiene la web para que ellos se enganchen, ¿no? Para que haya una adherencia a la aplicación. ¿Cómo se hace? Como decía yo, en un día no quiero que completen el nivel. Entonces, el nivel 1 lo consiguen en dos días. ¿Por qué? Porque les exijo siete campos mínimos para el nivel 1. Es decir, que en un día hay cuatro niveles. Al siguiente día puedo rellenar otra vez cuatro. Serían ocho, pero ya tienen el nivel 1. Pero si no llegan al ocho, también lo consiguen porque pueden rellenar cuatro más tres, siete. Pero en un día con cuatro campos no pueden alcanzar el nivel 1. Por eso decía que esto tiene detrás una teoría, ¿no? Más de inculcar, ¿no? De instaurar un hábito para que la exigencia cada vez sea mayor. Primero es muy fácil y ya después se va haciendo más exigente con el registro. En la inteligencia avanzada le requerimos quince campos mínimos y para eso necesitan cuatro días. ¿Vale? Porque cuatro por tres, cuatro campos por tres días son quince, ¿no? Es decir, necesitan tres días como mínimo para poder llegar a la inteligencia de aprendiz avanzado. Luego veis aquí como hay dos tipos de inteligencia, ¿verdad? La tres y la cuatro donde tienen que hacer más registros pero lo consiguen en el mismo número de días. ¿Eso por qué? Porque a partir de la inteligencia intermedia aparece un nuevo campo. Aparece el pensamiento alternativo. Eso que vosotros hacéis aquí pues no pasa nada le estará pitando a otro no te preocupes yo tú tranquila. Eso es un pensamiento alternativo. Con lo cual como hay cinco campos pues ya necesitan menos días para completar ese nivel de inteligencia. ¿Veis como no es solamente una aplicación de registro sino que tiene su base teórica pensada para que aprendan una conducta? Bueno, necesitan para completar la inteligencia 131 campos. La última inteligencia no se consigue hasta que ellos rellenen cada vez que entran los cinco campos. Ya no es suficiente con que rellenen tres y yo otro día relleno dos sino que ahora tienen que rellenar todos los campos cada vez que ingresan. Con lo cual es más exigente todavía. ¿Vale? Y eso se consigue con 131 campos en 31 días. Bueno, un mes de registro más o menos diario podemos conseguir esa esa costumbre de decir mira, pues a través de este registro he ido pensando cada situación. Al final se convierte en algo más automático y cuando a lo mejor no registras pero estás en la calle empiezas a pensar en el pensamiento que tengo, en la emoción y a regular un poquito eso, ¿no? Entonces ese es el objetivo, ¿no? Que en un mes ya se haya instaurado por lo menos esa costumbre de rellenar un autorregistro, ¿no? Esa es la idea, ¿vale? Eso es lo que pretendemos y es lo que estamos intentando probar. ¿Qué pasa? Que todavía este sistema no estaba todavía muy muy trabajado cuando hice la aplicación móvil porque esto antes de ser una web era una aplicación móvil pero eso tenía unas dificultades que os voy a explicar, ¿vale? Cuando os vaya explicando la aplicación móvil. Ahora quiero enseñaros la web, ¿no? La web esto es un un ejemplo de lo que sería cuando tú entras a registrar. Como veis yo aquí estoy viendo a todos los pacientes que serían usuarios, ¿verdad? Y fijaros yo sería la terapeuta y tendría si yo elijo por ejemplo cuando tú entras en la web tienes que elegir la terapeuta. En este momento estaría Flavia Isma entonces ellos tienen que elegir a la persona que les ha tocado en el grupo y cuando yo le doy en la aplicación cuando yo entro en doctor y le doy a mis pacientes me salen solamente los míos de mi grupo entonces yo solamente voy a ver a mi grupo de varones, ¿vale? Y esto es lo que veo ¿vale? Yo veo que el primero ha hecho un post ha entrado una vez ¿vale? El segundo ha hecho 54 o sea no 54 sino que ha entrado 54 veces ha registrado y ha alcanzado el nivel 6 ya Bueno ¿cuántos pensáis que han alcanzado el nivel 6? De 33 5 De 60 Bueno de 33 que han utilizado la web porque no todos la han utilizado De 33 ella dice Juliana Juliana o Juliana Julia Julia Ah, Juliana Juliana ha dicho 5 ¿Vosotros cómo veis la cosa? ¿Cuánto? 10 Al nivel 6 ¿Eh? 3 2 Bueno ahora vemos la porra cómo ha salido ¿vale? Y bueno esta soy yo ¿vale? Que como lo probé hice todos los niveles para ver si funcionaba la web ¿vale? Y bueno así funciona ¿no? Pero mira una cosa interesante que se me olvidaba ¿Veis ahí lo que yo puedo hacer con lo que ellos registran? Yo me puedo bajar Bueno puedo ver la información de la persona ¿vale? ¿Vale? funcionario y decirle y decirle esta persona me está ocasionando estos problemas entonces le da el toque y le dice mira como siga así vas a prisión ¿vale? Entonces bueno se comportan se comportan por ahora Entonces bueno fijaros que la información es para yo ver los datos de la persona y el sobrecito no la hojita ¿vale? como si fuera una hoja de texto es el informe de todo lo que ha perdón de todo lo que ha registrado esa persona yo puedo ver todos los posts y todos los campos que ha rellenado incluso fijaros a veces he visto que alguno este que consiguió el nivel 6 a veces ha puesto unos mensajes un poquito como de conducta autolesiva cuando detectamos algo de este tipo y lo vemos pues bueno yo me preocupo y lo comunico digo mira esta persona estoy teniendo esta interacción y la verdad que me preocupa ¿qué es lo que hago yo? que habéis visto el sobrecito que viene ahí o sea el símbolo de email pues le dije al informático que por favor me pusiera un registro directo para poder escribirles un mensaje cuando ocurría algo raro ¿no? o cuando quiero darle un reforzamiento como puede ser un diploma decirle que va muy bien que siga así ¿vale? pero cuando veo alguna conducta pues le escribí ¿no? le digo tranquilo bueno le dije unas palabras como de sosiego de calma y me responde muchas gracias Isma ya sé que hay alguien ahí que me escucha en fin que eso les resulta muy beneficioso entonces esa interacción es importante y quería yo tenerla rápido para poder irme directamente al servidor de correo y no tener que estar buscando su correo electrónico ahí directamente está registrado y va directamente a él ¿no? entonces esta es otra cosa que bueno que me resultaba importante dentro de la web que estuviera reflejada bueno hasta aquí un poco lo que es la web y la aplicación y que es nuestra parte innovadora dentro del programa Priama ¿vale? porque nosotros como decía no podemos cambiar ni una coma bueno si podemos cambiar algunas cosas ¿no? pero por ejemplo cada sesión a lo mejor del Priama tiene muchos materiales muchas actividades nosotros podemos cambiar las actividades si vemos que a lo mejor es muy pesada las cambiamos por otras y cuando llegó la pandemia no podíamos hacer sesiones como las que venían en el Priama tan extensas porque eso lo puede hacer a lo mejor en presencialidad explicárselo tú pero tú imagínate sobre todo en el mundo actual que es el aquí y ahora yo le digo melontas a mano no sé si aquí se lleva esa expresión que lo quieres todo inmediato tú imagínate una no se usa ¿verdad? y además es andaluz o sea que ya ya peor todavía bueno pues nosotros la cultura de ahora de los chavales de los estudiantes es igual tú no puedes ponerle un vídeo de cinco minutos tiene que ser de un minuto frases cortas y eso pues generó la transformación y adaptación del programa Priama a sesiones de Google Form que son una página o dos páginas como mucho con muchas imágenes con vídeos que también los tuvimos que generar algunos vídeos son creados por nosotros otros están sacados del programa Priama como por ejemplo bueno ellos no te dan la película de te doy mis ojos pero bueno en YouTube pues algunos fragmentos tú se los vas poniendo no le pones la película entera le pones vamos ya os digo que la relación que explicó Flavia yo se la hice parte por parte ¿no? la de Jaco son por por partes del cuerpo y lo dividí en pequeños audios bueno pues aún así me dice uno que tenía estudios que larga vamos no he podido llegar hasta el final la tuve que quitar digo bueno pues nada pues intentaremos acortarla o sea que os digo que esto nos está influyendo a todos ¿no? entonces bueno la transformación de las sesiones fue total de todas las sesiones entonces yo os pongo ahí un telefonito porque yo realmente trabajo con WhatsApp ¿vale? yo trabajo con un número de teléfono laboral y le doy el WhatsApp a todos ellos me meto en el móvil todos y cada uno de los teléfonos del grupo y empiezo a comunicarme con ellos con WhatsApp y les mando los enlaces de Google Form así es como trabajamos las sesiones cada jueves se las mandamos y ellos inmediatamente pues las van haciendo y muy cómodo ¿verdad? vamos es que los llevamos un brazo yo creo que mejor no pueden estar ¿vale? que no los tratamos como penados os quiero decir que los tratamos bastante bastante bien y ellos se dan cuenta de eso y empiezan a confiar ¿no? en nosotros ¿no? y en el caso de Flavia y de otros compañeros o utilizan el Classroom o bien utilizan el correo electrónico entonces bueno hay que asegurarse que ese correo está bien escrito ¿verdad? porque en muchas ocasiones está mal y vamos nosotros muchas veces lo ponemos mal no le ponemos el .com y ponemos co y ya no te llega ¿no? entonces tenemos que estar revisando mucho ¿no? aunque no estemos allí si os fijáis nuestro trabajo de revisión es muy alto muy elevado con el tipo online para ellos es muy fácil pero para nosotros supone un trabajo añadido de revisar todas las sesiones que todas las semanas cada uno lo vaya completando si alguno no lo completa tenemos que escribirle mira no lo has completado tienes que mandarla antes del próximo jueves bueno es flexible pero tiene también sus desventajas ¿vale? pero si es verdad que nos aseguramos de que cada uno de ellos la cumpla ¿no? es decir que todos van a hacer las sesiones no es como cuando estamos en un sitio ¿verdad? y estamos escuchando a alguien y no nos supone una exigencia de tener que hacer algo ¿verdad? sino que podemos escuchar y activar bueno estamos continuamente haciendo cosas en nuestro sistema nervioso y el cerebro está totalmente activo pero si alguien se distrae no pasa nada porque no estamos chequeando continuamente lo que hacen pero con las sesiones online nos aseguramos de que todos tienen que hacerla aunque podréis pensar ¿y si no la hace él y la hace otra persona? no podemos controlarlo todo normalmente lo hacen ellos porque fijaros normalmente se acceden a la sesión con su móvil tú no le das el móvil no sueles darle el móvil a otra persona tiene que ser alguien de mucha confianza en fin y además se nota que son ellos ¿vale? meten sus datos personales le pedimos que pongan otra vez el nombre el correo electrónico bueno que tenemos como sistema de chequeo de que lo están haciendo ellos ¿no? pero se nos puede escapar que lo haga otra persona ¿vale? bueno esto es un ejemplo de lo que sería algo teórico que le ponemos para que se haga una etapa psicoeducativa antes de ellos responder a las preguntas y que haya como una especie de evaluación dentro de la sesión es decir no solamente evaluamos de manera con técnicas antes y después del tratamiento sino que dentro de cada sesión evaluamos su nivel de comprensión entonces cuando le ponemos una diapositiva le vamos preguntando cosas y a lo mejor al principio no saben y después cuando ven el vídeo o ven la diapositiva ya ven ya saben un poco qué es lo que sería ¿no? podemos y sobre todo le pedimos respuestas cortas o sí o no o bueno una frase ¿no? porque sabéis que el Hugerford te permite un párrafo pero bueno tampoco normalmente son preguntas respuestas cortas ¿no? esto es uno de los vídeos que generamos nosotros creo que no os lo puedo poner porque creo que se ha ido la conexión al vídeo pero de todas maneras lo compruebo y le pongo bien el enlace y os lo paso si lo queréis vamos que está en YouTube realmente y bueno esto es sobre la violencia psicológica que es el módulo 7 el módulo 7 que os acordáis del contenido que era violencia psicológica pues aquí le explicamos los tipos de violencia psicológica y para que después ellos hagan una reflexión de ese vídeo ¿vale? y es un poco lo que tendrían que hacer en cada sesión online para que veáis un poco el ejemplo práctico de lo que sería ¿no? al final que algunas veces nos da problema tienen que darle a enviar ¿qué pasa? que algunas veces lo envían tres o cuatro veces hacen tres o cuatro veces la sesión o sea que mejor mejor así la hacen tres o cuatro veces pero es verdad que como no les llega la respuesta entonces tres o cuatro veces quédense tranquilos si ustedes ponen enviar eso ya nos va a llegar en fin así poquito a poco también eso de que no les llega la respuesta es ilustorio si les llega pone gracias por enviar su respuesta pero no se lo creen no se lo creen bueno voy a explicar ahora algo más técnico ¿no? pero que voy a ser muy breve ¿no? con los resultados sobre las variables criminógenas bueno las preguntas si las hacemos al final ¿no? por si os queréis por ahora vamos bien ¿sí? vale bueno pues nosotros esto lo que hicimos en estos congresos que os vamos a mostrar fue con la aplicación móvil realmente no hemos probado todavía la web y la aplicación móvil la hicieron cinco cinco hombres entonces los resultados que vais a ver no son generalizables no tienen una validez todavía aprobada pero bueno dan unos indicios de lo que la aplicación móvil generaba ¿no? y de los resultados pero realmente la expectativa nuestra no es que fuera alta ni mucho menos pero queríamos saber qué pasaba ¿no? entonces fuimos a un primer congreso que fue fue virtual ¿vale? ya los demás lo hemos hecho presencial que fue un congreso que hay que es internacional ¿no? de psicología clínica que se puede participar desde todos los países entiendo ¿no? y nosotros lo que midimos ahí fue la variable impulsividad a través del barra que lo ha mostrado que lo ha mostrado antes Flavia ¿no? y bueno también teníamos un compañero que hacía esta investigación con nosotros que es Federico que no está aquí ¿no? estamos Flavia y yo y bueno después después de este trabajo pues seguimos las dos ahondando en las características de esta variable y de cómo iba cambiando este congreso no tenía una sede física con lo cual todo es a través de internet ¿no? y nuestra comunicación con ellos ha sido así ¿no? si os fijáis bien la muestra nuestra es esta ¿verdad? estos son los datos que nosotros tenemos de ellos cuando les pedimos las variables sociodemográficas ¿no? y fijaros que en la media es una media que se da a nivel de estudios nacionales y andaluces ¿no? normalmente están en 40 años ¿no? pero es verdad que tenemos jóvenes desde 20 años hasta 60 y algo años 60 y incluso algunos de 70 han estado ¿no? en este programa pero coincide nuestra muestra pequeñita coincide con la muestra general y esos datos son coherentes con lo que se da a nivel general de este tipo de perfil ¿no? en nuestro grupo la mayoría está soltera ¿vale? no ha establecido ningún vínculo oficial pero algunos sí se encuentra el 27% separado ¿no? ha estado casado y ya tiene el divorcio ¿no? y casado todavía hay algún ¿con la misma mujer? pues sí con la misma mujer aunque tenga separación ¿no? aunque tenga una orden de alejamiento esta era este era la interfaz de la aplicación móvil para que lo veáis también ya la he digamos que desechado esta aplicación pero realmente tiene el mismo contenido es igual lo que pasa que aquí no había incluido yo el sistema de niveles lo había incluido pero no había incluido los reforzamientos entonces la web la he mejorado para que ese reforzamiento sea más visual tenían niveles pero no no visuales ¿vale? y fijaros también tiene la parte psicoeducativa pero se veía un poco más constringida ¿no? por la interfaz ¿por qué pensáis que abandoné la aplicación móvil? ¿tenéis alguna idea de lo que me pasó? no había que leer mucho bueno sí bueno leer habría que leer ¿no? pero que no fue una cuestión de que ellos me dieran el feedback de que resultaba pesada fue por el por el sistema operativo porque la aplicación web o sea la aplicación móvil necesitaba Android y no todos tenían el sistema Android sino que algunos tenían iPhone y eso aparte de que ya es reducida la muestra me reducía todavía más la muestra entonces no podía adaptarme a todos los móviles eso de tener iOS ya era una ilusión porque claro imaginaros todo esto se hace con un informático que no es de un que yo no tenía dinero para contratar a un sistema externo que me facilitara la ayuda técnica primero empecé yo aprendiendo con App Inventor no sé si lo conocéis yo intenté hacer lo que pude o sea todo lo que eran mis posibilidades pero llegó un momento que estaba limitada no podía hacer ni yo misma ni el sistema de login me costaba mucho trabajo y no tenía ya tiempo entre la facultad las clases yo también programada en la aplicación no podía y no tenía tampoco la ligereza mental como para hacerlo tuve un alumno en práctica de la facultad de la ESI de la Escuela Superior de Ingeniería informático y me hizo la aplicación ¿vale? entonces yo de prestado siempre porque todavía no tengo un proyecto potente para poder financiarlo pero poquito a poco vamos consiguiendo financiación y claro nosotros no estamos preparados a nivel de informático hay psicólogos que son informáticos pero no es nuestro caso y normalmente tenemos personajes interdisciplinares que nos ayudan pero mi grupo de investigación concretamente tiene una persona que es informática que es maravillosa y lo hace muy bien pero estaba copado saturado con otros proyectos que tenemos de matemáticas nada que ver con esto yo soy la oveja negra me he ido para un tema que no que no es fuerte en mi grupo y lo tengo que fortalecer y con Flavia lo vamos a conseguir ¿vale? porque es un motor muy importante para este trabajo y de hecho estamos haciendo cositas ¿no? desde que ella me impulsó me dio fuerza y aparte de este informático que lo hizo genial y vais a ver que fue visible para los hombres también en un comentario que os voy a leer me hizo la aplicación pero claro esto necesita un mantenimiento eso unido el mantenimiento unido a que no era accesible para todos los sistemas operativos ¿qué pasó? que la tuve que desechar pero todos los resultados que os voy a mostrar están basados en este en esta aplicación móvil de las cinco personas que accedieron a ella ¿vale? bueno lo que evaluamos fue la impulsividad a través del del barras ¿no? que es el que mostró antes Flavia que se veía así muy ahora no es que se vea mucho mejor pero os he seleccionado algunas preguntas que valoran la impulsividad de tipo cognitivo ¿no? lo que pienso cómo actúo y la planificación ¿no? entonces bueno tenemos diferentes preguntas que valoran esos ítems esos 30 ítems que están divididos en esas dimensiones ¿no? y lo hacemos antes del entrenamiento digamos desde que empiezan ellos a hacer las sesiones terminamos el entrenamiento que fueron esos seis meses y valoramos después otra vez con este cuestionario a ver qué había pasado el diseño de la investigación fue un grupo de hombres varones que accedían a PRIAMAP bueno todos accedían a PRIAMAP ¿vale? eso eso por descontado pero hay un grupo que son cinco que además del PRIAMAP hacen la APRECO web o APRECO en ese momento en ese momento era APRECO solo a seca ¿vale? y ese sería el que solamente accedía al grupo al PRIAMAP era el grupo control nunca o sea no había un grupo control real ¿eso qué quiere decir? que que no podemos dejar a ningún hombre sin tratamiento evidentemente es obligatorio con lo cual ¿sabéis cómo se puede hacer un grupo control real? fijaros es complicado hacerlo también porque son aquellos hombres que no han entrado todavía a hacer el tratamiento pero que han sido entrevistados inicialmente por un funcionario es decir yo fulanito cometo un delito voy al funcionario me dice mira dime estas caras tú quién eres qué ha pasado te hace una entrevista inicial pero no es evaluación pero nosotros le tuvimos que decir a ellos que pasaran estos cuestionarios para que fuera grupo control ¿por qué? porque todavía no estaban en tratamiento y antes de empezar el tratamiento los volvíamos a evaluar que había pasado un mes a lo mejor hasta que entraban en un grupo de tratamiento no sé si me he explicado bien un grupo control para que sea real tiene que ser aquellos que están en lista de espera entonces es complicado hacer investigación con control ¿no? que haya un grupo control real pero aún así lo intentamos en algún momento en este caso no había grupo control real algunos resultados ¿vale? la muestra total era de 29 en ese momento y los resultados pre-test post-test antes de la evaluación y después de la evaluación en las diferentes dimensiones del barrac nos dan como resultado estas medias bueno pues podemos decir bueno que hay una tendencia mínima a bajar las puntuaciones cuando termina el tratamiento esto con el PRIAMA es decir que bueno hay una tendencia pero si es verdad que si os fijáis en la probabilidad de que esto sea significativo de que las diferencias sean reales realmente no es significativo ¿vale? la probabilidad es mayor de 0,5 con lo cual desechamos la hipótesis alternativa digamos que sería la de que las muestras son diferentes es decir que hay un cambio real aún así hay una tendencia en las medias ¿vale? que es mejor que no que no hubiera o se incrementaran ¿verdad? ¿qué pasa con el grupo con el grupo control? pues fijaros la impulsividad no planeada solamente una dimensión ha bajado la media las demás bueno ¿no? las demás también han bajado es que me confundo como hay tres estudios las demás también han bajado si os fijáis ¿veis? 27 a 26 de 22 a a 21 de 20 a 19 en todo el tipo de en toda la impulsividad pero esta bueno y la total es decir mirando todas las las preguntas no solamente por dimensiones también ha disminuido la media con lo cual bueno realmente bueno este es el grupo control claro ya me extrañaba a mí el grupo control de 24 es decir los que tienen el PRIAMA antes hemos visto todo el grupo los del PRIAMA más APRECO ¿sí? estaba yo digo sí yo recuerdo que no daba pero esas diferencias como veis tampoco son significativas la probabilidad de que eso sea diferente es mayor de 0,05 que me dice que no es significativo ¿no? y el grupo experimental es lo que yo os quería decir que solamente la no planeada es la que ha disminuido las demás han aumentado incluso ¿lo veis? ¿no? bueno eso son algunas pero lo bueno de todo esto es que no es significativo ¿vale? que las diferencias que hemos encontrado no son significativas pero bueno habría que que indagar de por qué por qué la no planeada es la que baja más ¿no? bueno es curioso no lo hemos todavía no hemos visto las causas ¿no? pero podríamos seguir investigando en eso ¿no? porque parece que con la aplicación ese tipo de dimensión se reduce más que las demás ¿no? pero esto hay que tomarlo con pinzas porque no es significativo ¿vale? bueno estos son algunos contrastes que tampoco simplemente para que veáis las medias de todos los grupos unidos ¿no? tanto el pretest ¿vale? del grupo es decir el pretest de todos los grupos es decir tanto del grupo control como del grupo experimental esas diferencias que veis no son significativas ¿eso qué quiere decir? que la impulsividad de ambos grupos es la misma antes del tratamiento y no podemos decir que ya es diferente entonces no podemos hacer nada después porque si ya son diferentes los resultados están contaminados ¿no? entonces nos estamos garantizando que no que son iguales ¿no? y luego en el posttest pues tenemos las diferencias que hemos visto antes en gráfica aquí está el número está más feo pero sí incidir en que ninguna de las diferencias ha sido significativa esas son las probabilidades reales que se muestran cuando hacemos los contrastes de media que nos indican que realmente esa diferencia que hemos visto en las barras anteriores no era significativa bueno ¿alguna de las de las conclusiones o de comparaciones con otros estudios no hay ningún programa online para hombres maltratadores de violencia de género es decir no hay ningún estudio mejor dicho donde hemos podido comparar nuestra nuestra aplicación con otra que se dirige a los hombres porque existen aplicaciones para mujeres víctimas pero no hay para hombres entonces bueno es otra manera de investigar nuestra rama y línea va por ahí ¿no? de intentar mejorar los programas existentes a través de una aplicación también para hombres porque fijaros cuando ellos terminan el tratamiento ahí se quedó hay un seguimiento de un mes en el que se le llama a cada uno o se le cita otra vez a todos en el CIS y se le pregunta oye ¿cómo va la vida? ¿cómo van tus parejas? ¿cómo estás viendo tú después del tratamiento? ¿cómo has percibido un poco tú si ha habido algún cambio? y bueno ahí se ve que todo va fluyendo pero después de eso ya se terminó y ya ellos han cumplido el programa y ya no se sabe más nada de ello sería muy interesante volver seis meses después o un año después para ver el seguimiento os tengo que decir que de algunos sin querer lo tengo ¿por qué? porque al tener mi whatsapp de vez en cuando me escribe alguno que ya terminó yo qué sé ya puede hacer desde el 2014 o sea que todavía está perfectamente sin haber cometido ningún tipo de delito ¿no? quiere decir que que esa reincidencia que es otra medida de la efectividad de los programas la estoy viendo de esa manera no perseguida pero que veo que están en libertad eso quiere decir que no han vuelto a reincidir ¿no? y eso sí es verdad que es una porque en la efectividad hay dos medidas como en estos programas uno es la de la reincidencia real realmente vuelven a cometer el mismo delito o bien del cambio cognitivo que es el que nosotros realmente estamos viendo aquí nosotros la reincidencia la tendríamos que contrastar con el servicio de gestión de pena a través de internet que ellos nos dijeran esta persona ha vuelto a cometer delito está otra vez en el sistema no está en el sistema sistema biogen es decir que tendríamos que hacer una indagación individualizada de cada uno de ellos de los que terminó el programa como os digo las intervenciones online a nivel cognitivo o sea cognitivo-conductual han tenido éxito según los estudios y en el contexto de pandemia se prueba que realmente la terapia online tiene su efectividad y son útiles por eso nosotros seguimos insistiendo en este tipo de abordaje terapéutico bueno no os quiero tampoco mucho abrumar con las conclusiones y demás pero estas son las conclusiones de lo que hemos visto anteriormente de que bueno de que el grupo entero realmente mejora con la intervención que el grupo ha tratado con el programa adicional mejora en algunas cosas en otras no o incluso aumenta un poco pero también os tengo que decir que las medias son medidas muy influenciables es decir que o sea muy inestables es lo que quiero decir que si una persona de los cinco puntúa muy bajo ya me descontrola todo el grupo lo tendría que eliminar del estudio pero entonces me quedo con cuatro con tres y bueno es un poco nuestro hándicap es aumentar la muestra ¿vale? Segundo estudio vamos nos vamos para Alicante en España ¿no? en la parte de la costa no sé si tenéis en la mente si lo conocéis tenéis en la mente Alicante nos vamos a Elche a un congreso de psicología jurídica en el que la verdad que fue muy fue una experiencia bonita porque era presencial había muchas salas con muchas ponencias con psicólogos del ámbito jurídico y forense con 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 investigaciones muy rigurosas con evaluaciones muy sistemáticas que bueno que te hacen aprender y ver un poco cómo está el panorama y bueno vimos vimos de nuevo que no hay aplicaciones para hombres eso sí lo vimos que no había estudios en los que se mostrará una aplicación y eso ya para nosotros es como como una como un aliciente para seguir ¿no? porque vemos que es algo que se podría seguir mejorando y podría aportar ¿no? a este tratamiento entonces aquí lo que nos vamos es por la ira aquí ya vamos a otra variable criminógena que sería la ira que también la medimos a través del STACSI que es un test de la ira de estado rasgo y de expresión de la ira y lo que queremos es reducir esos niveles de de enojo de enfado y de expresión de ese enojo más allá del enojo ¿no? seguimos en el mismo sitio con el mismo grupo de varones pero el mismo grupo que hemos visto de los cinco son los mismos y lo medimos de otra manera lo que pasa es que aquí hay un hombre más si os fijáis en el de antes había 29 aquí se añade un cuestionario más de otro hombre que en el anterior no hizo la respuesta post-test y aquí ya conseguimos los 30 como veis la media de edad sigue en lo mismo y igualmente con el estado sociodemográfico ¿no? nuestra variable de tratamiento seguía siendo el programa PRIAMAD y APRECO este es el cuestionario el STASI que bueno si queréis también os puedo pasar el cuestionario ahora no sé si lo tengo digitalizado para que veáis las preguntas y demás y bueno se mide nosotros nos hemos centrado en variables ir a estado ir a rasgo y expresión de la ira en realidad la dificultad también con estas medidas que os quiero comentar y que para nosotros es difícil es que somos dos personas evaluando a muchos grupos ¿no? y necesitamos aumentar nuestro grupo de trabajo ¿no? porque está muy centrado como os digo más en el ámbito de las matemáticas y nosotros lo que necesitamos es evaluar con muchas pruebas eso significa que es mucho tiempo con cada uno entonces los funcionarios tampoco lo podemos sobrecargar con este trabajo entonces los grupos de investigación normalmente se arropan cuando son muchas personas ¿no? y ya en los próximos proyectos pues tendremos ese apoyo más porque bueno ahora mismo no podían ¿no? entonces bueno lo que lo que lo que lo que lo que hacemos es medir muchas cosas pero eso tiene sus limitaciones porque primero son autoinformes ¿verdad? yo puedo poner lo que quiero que vean los demás de mí la desabilidad social y a veces esas son las limitaciones que tenemos no tenemos medidas de observación podemos hacer una observación en el grupo pero online es todavía más complicado y no tenemos la observación en la vida real no sabemos si eso está calando realmente en su comportamiento estamos incidiendo ahora mismo en lo cognitivo ¿no? en lo que es la la actitud de estas personas entonces bueno medir todas estas variables supone con ellos con cada uno una hora o más porque intentamos que sean cuestionarios cortitos pero a veces no es lo mismo evaluar más con más preguntas pero es más complicado para ellos porque dicen todavía hay más ¿no? y vuelve en la página y un montón de preguntas ahí y eso es complicado eso es muy difícil en la investigación ¿no? el trabajo de campo es lo más complicado y bueno es un poco para que también veáis el contexto que esto no sale ahí bueno esas medias muy bien pero ha costado trabajo recopilar esos datos ¿no? y después es un poco frustrante que no salga nada ¿no? porque después de todo el tiempo en el que hemos invertido pero así es la investigación ¿vale? y nos tenemos que conformar aquí ya vemos los resultados pre-test-post-test pero a nivel de grupo experimental y grupo control están todos unidos en la misma gráfica y bueno vamos a ir viendo ¿no? el pre-test del grupo control es la primera la primera grupo de de graf de no sé de barras la de en medio es el grupo experimental y luego pasamos al post-test del grupo control ¿no? pues fijaros que hay un aumento del grupo pre-test en la expresión de la ira ese es el grupo control el que solamente tiene el pria el pria más ¿vale? el la variable de estado de ira estado 17 ha bajado a 17 con 16 no es una bajada muy alta pero ahí tenemos una disminución de la media y la el estado o sea la ira rasgo sería 16 24 aquí vemos que aumenta como veis no hay una tendencia clara que podamos decir que todos tienden a lo mismo ¿no? sino que van puntuando de una manera que no podemos todavía establecer conclusiones ¿no? el grupo experimental el que tiene pria más más apreco ahí ahí fijaros de 16 el aire ha estado aumenta 18 yo decía esto va a salir significativo pero no no sale porque claro una n de 5 es muy poquito y me imagino que habrá hecho el programa estadístico habrá hecho unos balances ahí que dirán no es significativo aunque haya aumentado a 2 puntos ¿no? casi 2 puntos luego la variable rasgo ha aumentado también y la variable expresión de la ira ¿vale? también aumenta ¿no? aquí vemos que un desastre ¿no? diremos vamos te ha salido el tiro por la culata como decía un dicho ¿no? y bueno es lo que sale en los niveles de ira ¿qué es lo que concluimos aquí? pues en esos índices de deseabilidad social el cuestionario se lo pasamos al principio y cuando ya se lo pasamos al final ya tienen con nosotros una relación de menos de defensa es menos defensiva y es probable que ahora si respondan como ellos hubieran respondido al principio ¿no? y fijaros como aquí se ve un poco eso ¿no? se ve una cosa muy contradictoria porque después de esos meses de tratamiento que tu ira tu enojo haya aumentado puede ser que estén más enojados todavía con su situación y no hayan asumido esa responsabilidad que también puede ocurrir ¿no? como decía esa poca asunción de la responsabilidad puede ser también un factor ahí que esté interfiriendo ¿no? pero lo positivo que es que no es significativo ¿no? que aunque haya habido esos cambios en este caso para aumentar ¿no? no es un aumento significativo sino que son vicisitudes de las medias que van variando pero no te dan una fuerza estadística como para establecer conclusiones determinantes realmente lo que ponemos aquí de discusión ya veis que no podemos corroborar otros estudios porque no hay realmente si podemos decir que el PRIAMA porque el PRIAMA en general veíais que bajaba la tendencia a esa ira ¿no? y eso coincide con otros estudios ¿no? y bueno que seguimos confiando en esa terapia cognitivo-conductual online ¿no? a nivel tecnológico con innovación sí o sí tenemos que incrementar el número de hombres que completen este tipo de tecnología que hemos cambiado ¿vale? porque bueno después de ese fracaso de la aplicación de esa adherencia nula ¿no? a la aplicación teníamos que mejorar ese tipo de abordaje con la web ¿no? yo creo que la web ha supuesto un cambio ¿vale? pero todavía no sabemos los resultados y bueno controlar mucho la deseabilidad social ¿vale? tenemos que controlar que ellos los que respondan respondan de manera sincera ¿no? o eliminar aquellos cuestionarios que veamos porque nosotros pasamos también un test de deseabilidad social pero es verdad que no lo hemos analizado todavía para correlacionar estos resultados último congreso al que hemos ido ¿vale? es el congreso en Bilbao ¿conocéis Bilbao? muy bien pues también muy bonito muy bien el congreso presencial profesionales maravillosos que encontramos allí y nos reencontramos con Echeburua con el creador digamos del PRIA ¿no? porque es la persona que sustentó teóricamente y con sus estudios que realmente él nunca se acercó a medidas alternativas porque en alguna conversación con él ¿no? es una persona muy accesible ¿no? muy humana ¿no? es muy bueno conocerlo ¿no? porque es muy mayor ya y se ha jubilado porque le pedí que formara parte de nuestro proyecto pero me dijo que no que no podía que ya estaba jubilado pero que me recomendaba hablar con una persona muy cañera digamos muy pop pop ¿no? en el estudio de la violencia de género que es Marisol Lila que es de la Universidad de Valencia contactamos con ella y efectivamente ha colaborado en nuestro proyecto y tenemos mucha esperanza de que se pueda ampliar y se pueda extender a su grupo de investigación que es un grupo de investigación potente en esta materia ¿no? entonces él me comenta que dice Isma tienes una muestra privilegiada poder acceder a hombres que medidas alternativas es muy importante y tienes ahí un valor y bueno animada por él hemos seguido yo creo que también me ha impulsado a que siga y que le dé importancia a lo que estamos haciendo ¿no? y ahora lo que volvemos a medir aquí en este congreso y vamos a presentar son los resultados de impulsividad pero medida a través del cuestionario de EISENC aquí hay unas medidas de impulsividad que de personalidad pero la impulsividad concretamente y la hemos medido con estos cinco hombres de nuevo ¿vale? y a ver qué ocurría ¿no? bueno lo que queremos es reducir de nuevo la impulsividad ¿no? este es siempre nuestro objetivo principal este es alguno de los ítems del cuestionario que el sistema de respuesta es sí o no para nosotros también es importante que sea fácil de entender ¿no? porque tenemos que estar ahí en el pretest tenemos que estar con ellos a full porque no te preguntan ¿esto significa esto? ¿o estoy equivocado? porque claro la confusión en los ítems también hay que controlarla ¿no? y a veces un ítem que esté negativo ¿no? en fin que hay cosas que son difíciles de entender y bueno por ejemplo la impulsividad concretamente tiene 19 ítems dentro de este cuestionario de AISEN ¿no? y por ejemplo el ítem 7 ¿no? compra frecuentemente cosas de manera impulsiva ¿no? pues sería una de las cosas que se miden a través de este cuestionario y después obtenemos un número de respuestas que se valoran a medida que contesta que sí mayor impulsividad ¿vale? bueno ¿qué veis aquí diferente? hemos tenido un pequeño éxito no hemos ganado la guerra pero la batallita una batallita nos podemos apuntar y tenemos que cuando utilizamos la aplicación móvil unida al PRIAMAS efectivamente disminuimos la media de impulsividad ¿qué ocurre con el grupo PRIAMAS solo? también se reduce muy bien esto está en consonancia con los estudios pero ¿qué diferencia es significativa? pues sale que la de la aplicación móvil con el PRIAMAS es decir que esta vez aunque hay diferencias también del grupo control la que sale significativa es la otra la de la aplicación móvil con el PRIAMAS me da alegría pero tampoco me lo creo en exceso ¿vale? porque la estadística pues a veces pues bueno las medias varias hay que seguir hay que seguir pero nos da un aliciente para continuar en el camino este que estamos iniciando de manera piloto lo hemos hecho con la aplicación móvil y ahora ya más determinante con la web de APRECO bueno pues eso es lo que ocurrió en Bilbao y allí lo mostramos y bueno volvimos a reiterar en la confianza en los programas de intervención y en la terapia por internet ¿no? basada en nuevas tecnologías como valor añadido nunca la podemos sustituir por lo presencial completamente ¿no? hemos alcanzado por primera vez el objetivo general ¿vale? tenemos que seguir viendo que realmente las TIC con la tecnología de innovación y de la innovación y la comunicación es efectiva ¿vale? y sobre todo sobre todas las cosas aumentar la muestra de estudio ¿cómo lo vamos a conseguir? con la web que es más accesible e insistiéndole más a ellos y reforzando más el uso de la web en su beneficio también mira en el PRIAMA hay una parte de motivación entonces una posible idea podría ser que ellos valoraran qué objetivos pretenden conseguir con el tratamiento y con la con esta aplicación web podrían proyectar esos objetivos con elaborar pensamientos alternativos que mejoren su bienestar emocional y por ahí podríamos intentar añadirlo como parte del PRIAMA y aumentar la muestra que es lo que necesitamos y tenemos más urgencia ahora vienen los resultados de la porra ¿vale? lo que comentaste anteriormente ¿cuántas personas han llegado al nivel 6? pues fijaros bueno un total de 33 hombres el que o la que dijo dos que habían alcanzado nivel 6 ahí está mira ha ganado muy bien muy bien otro mate para ella nivel 1 una persona ¿vale? que solamente ha llegado a nivel 1 que ha registrado al menos un registro al mes al menos perdón 15 ¿vale? que han entrado y han puesto algo y que han entrado pero no han registrado nada hay 11 personas os tengo que decir que esto ha cambiado esto ha cambiado porque hace poco entré en la aplicación y había una persona que ya había alcanzado el nivel 2 y esa persona le había yo puesto muchas gracias sigue sigue por favor sigue registrando y dice ay ma es que está muy ocupado voy a intentarlo y ha seguido registrando así hay que estar enganchándolo así muy individualizadamente por lo que os digo que la parte motivacional individual es importante pero ¿qué pasa? que no hay medios no hay recursos entonces aunque es obligatoria en el PRI AMA porque eso no olvidemos que es obligatorio no se suele hacer porque los funcionarios no tienen tiempo para eso no pueden abordar a tantas personas y tener una entrevista dos entrevistas o tres tienen una y todavía no son capaces de abordar todo y necesitan colaboraciones externas como nosotros como Fundación Diagrama como La Cruz Roja como otros psicólogos que tienen su privada pero colaboran alumnos que han hecho programas nosotros tenemos alumnos que han que han llevado grupos yo tuve una alumna de trabajo fin de grado aquí lo no sé si como se llama aquí pero la tesis final ¿no? que hicieron su tesis final llevando un grupo tengo dos alumnas que hicieron eso es decir que aceptan la colaboración incluso de estudiantes que aún no han finalizado con que ya os digo un poco como es tan falto de personal que ayude entonces imaginaros tener una consulta con tres consultas con uno cuando tienen grupos yo qué sé cien otros cien otros cien es imposible y yo lo que nosotros queremos con esta web es que es que se desligue esa individualización que hay que hacer se ayude con esta aplicación y sea como una herramienta como bueno yo a mí me gustaba mucho Vygotsky cuando estudiaba no sé si por aquí os gusta pero esas herramientas que se convierten en un instrumento en el que uno pueda acceder a estas terapias ¿no? y transforme su pensamiento ¿no? y su manera de abordar su vida diaria ¿no? y un poco así es como como se proyecta esta web ¿no? que sirva como como una ayuda aunque también requiere un seguimiento por supuesto no puedes dejar que la persona sola sino que tiene que estar continuamente animándolo registrando mira lo has hecho muy bien sigue así y se animan ¿vale? si los dejas no no te no te responden ¿no? esto es el resultado del seguimiento de la de las sesiones online es decir de todo el Google Form que hemos creado y de cómo ellos lo siguen cada semana como veis la raya rojita esa que veis ahí es una uno de los usuarios que tuvo que abandonar por motivos de salud y cuando veis rojito es porque hay algún usuario que no ha rellenado cada semana la sesión pero si veis todos los demás lo llevan al día cuando no cuando alguno ves que lleva tres sesiones que no lo ha hecho le mandas un correo yo le pongo por WhatsApp mira ¿qué pasa? dice Ima y ya te dice he perdido el móvil se me ha roto esta gente tienen o sea tienen un perfil claramente si no hay un perfil que los homogeneice el de la pérdida del móvil yo creo que es uno de ellos ¿vale? siempre les pasa algo con el móvil siempre y cambian de número Ima este ya no es mi número es el otro y tú ay ¿cuál era el número? ya me lío ¿no? total el fin que que realmente el resultado para mí del seguimiento semanal es muy bueno este fijaros este es completo y esto no está actualizado porque esto nosotros nos vinimos el 7 de septiembre para Chile desde el 7 de septiembre no lo hemos actualizado entonces ya vamos por la 24 ¿no? Clavia 25 entonces ya yo ya les dejé las tres sesiones antes de venirme porque sabía que aquí no iba a poder tener el móvil porque como lo hago por WhatsApp no podía hacerlo porque bueno yo tengo no sigo con el número que tenía y entonces bueno tenía que dárselo entonces seguramente eso ha cambiado pero bueno por ahora digamos que el cumplimiento legal lo están haciendo ¿vale? la adherencia al tratamiento es masiva ¿no? más que que no son casos sueltos ¿no? los que nos siguen ¿no? bueno aquí os voy a mostrar algunos de los comentarios que hacen algunos cuando terminan el tratamiento o bien cuando están en ellos ¿no? mira hay uno que terminó el tratamiento era la verdad que era un poco un usuario más ejemplar ¿no? porque también hacía un trabajo en beneficio de la comunidad dentro del propio servicio de gestión de penas estaba allí cumpliendo el TBC y aparte hacía el programa ¿no? y dice buenos días Ima soy Guille solo daros la gracia porque él le habría mandado mensaje a todos los funcionarios de allí de prisión ¿no? bueno de psicólogos ¿no? que están allí en el servicio de gestión de penas y dice bueno tras casi un año del PRI a más en este tiempo transcurrido mi vida ha cambiado mucho he aprendido a llevar situaciones difíciles y como no si ya era no tan malo ahora soy muy asertivo pausado y resolutivo bueno no lo creeremos ¿vale? gracias un amigo para siempre recuerdo a Ezequiel ¿sabéis quién es Ezequiel? mi ayudante informático que estuvo presente en una sesión y los ayudó mucho e incluso por un mensaje él se comunicaba con ellos cuando tenían algún problema técnico ¿qué pasa? que yo eso no lo puedo tener ya es de que él se graduó y ya está trabajando vamos que se me fue el alumno querido que me hizo la aplicación muy bueno por cierto y luego otro que tenía problemas de adicción que me comenta por favor porque quería que yo le dijera los resultados de las pruebas porque estaba muy preocupado por su forma de ser dice sé que tengo mis fallos y si nadie me ayuda seguiré siendo el mismo cometiendo errores al menos alguna asunción de responsabilidad se ve ahí quiero ayuda para ser mejor persona por favor gracias lo necesito perdón si te he interrumpido las vacaciones porque me escriben en cualquier momento bueno bueno he dicho antes que soy muy permisiva ¿vale? es mi fallo pero pero bueno yo no no son no son agresivos no son problemáticos no no me han causado problemas y bueno ya con mi móvil más labor por eso quería yo tener un móvil laboral porque sé que este seguimiento me permite algunas cosas que el correo a lo mejor no es tan directo pero bueno y es más inmediato ¿no? y luego hay otro que bueno le faltaban algunas sesiones ¿verdad? y fijaros así es como se refleja el Google Form cuando se les envía por 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 WhatsApp Isma perdona por la hora ahora sí están todas hechas porque claro yo le decía no has terminado tienes que terminar bueno habéis visto ¿no? que no miento mis gracias por tu paciencia sobre todo por tu ayuda ha sido un placer para mí ser alumno tuyo alumno no estoy penado yo soy un alumno ¿no? que realmente es lo que queremos que para la reinserción social que mejor que que se consideren normal o sea que no han cometido delito quiero decir lo han cometido ¿no? y eso además cuando se ponen en un plan así hay que ponerse muy firme con ellos ¿no? yo cuando pasa eso pues llamo al funcionario bueno no me respetan tengo que decir que nunca he tenido problemas de falta de respeto ¿vale? a pesar de que parezco blanda y eso pero ellos me respetan no sé por qué pero me respetan y bueno pero si es verdad que que bueno que ellos no se consiguen como no los tratas como delincuentes digamos nunca nunca he empleado la palabra maltratador nunca y realmente es lo que se pide ¿no? que este tratamiento se enfoque con un efecto hacia ellos que no sea pismalión ¿no? que no refuerce lo que ya el sistema judicial les ha dicho ¿no? eso ya se lo dijeron yo ya no se lo vuelvo a decir ya si lo vuelven a cometer bueno pues volverían a decidir pero yo mientras que están en el programa ni la compañera ni ningún funcionario los trata como ellos están allí realmente como alumnos en una terapia grupal que deberían agradecer ¿no? porque yo les digo siempre digo tener a vuestra disposición psicólogo es un lujo es un lujo y no olvidaros de eso ¿no? porque a veces protestan a lo mejor porque tienen que ir un día que se les pide que vayan ¿no? y bueno uno siempre quiere exige más ¿no? y en ese momento hay que ponerle pies en la tierra y decirle mira tú aquí no estás no estás por el gusto tú estás porque has cometido un delito y bueno hay que decírselo ¿no? pero normalmente no hay que recordarle eso ¿no? y creo que ya está creo que no no sé cómo voy de tiempo bueno sí me falta una cosita más no son las para que haya preguntas está bien ¿no? deciros que esta estrategia nos resulta sostenible en el tiempo es decir una vez que terminen la pueden seguir utilizando es segura en el sentido de que una de las cosas que nos ofrece la universidad es un servidor seguro encriptado donde sus datos están seguros que eso es muy importante y sobre todo para la protección de datos que les decimos al principio ¿no? y nos mentimos ¿no? con eso es un tratamiento flexible tanto para ellos como para nosotros como he comentado anteriormente y conseguimos esa adherencia al tratamiento al hacer ese tratamiento mixto porque no abandonan porque tengan que irse al trabajo ¿no? sino que lo pueden hacer de una manera flexible en cualquier hora como habéis visto a cualquier hora pueden hacer la sesión y a su ritmo ¿no? tienen una semana para hacer cada sesión con lo cual mejor no pueden estar vamos que ya os digo que la situación respeta mucho sus derechos y muchas gracias por atendernos todo este tiempo gracias 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 el ratito que nos queda que estamos bueno 25 minutos habilitamos un espacio de comentarios preguntas algunas de las cuestiones también habíamos hablado ahora en el corte que quedaban como algunas dudas entonces sería pertinente poder preguntar y comentar alguna cosa quien quiere que no tenemos es micrófono inalámbrico pero bueno no dale Juliana ¿eh? no, porque así se escucha se queda grabado buenas hola no, me quedó una duda respecto a la cuestión de la parte grupal individual si bueno, primero que nada así con la aplicación solamente maneja lo individual o también entre la parte de la presencial grupal y en ese caso si todas las personas que acceden a la parte grupal están en el mismo nivel de sesiones o sea, si están en la sesión número 15 todos o están desfasados y si eso implicaría que solamente van a ingresar como por cortes o por generaciones ¿no? tipo del 1 hasta la 32 y así vuelve a iniciar eso como por un lado ahí está en realidad bueno actualmente la doctora Menacho lleva dos grupos y yo dos grupos y en realidad los grupos son cerrados vale decir se inician y se terminan todos con esto que justamente señalamos mediciones pre-intervención desarrollamos la intervención y luego post-intervención lo que señala la doctora Menacho es justamente que este seguimiento además de la PRECO de aquellos que han querido voluntariamente digamos han accedido a registrarse y a este digamos poner sus post digamos en relación a esto situación pensamiento emoción conducta y pensamiento alternativo esa sería una parte que requiere como más un acompañamiento individualizado y sumamente más personalizado pero en realidad si no la intervención es grupal por añadir algo más como comentabas lo de si alguien está rezagado o no realmente como comentaba la doctora Flavia lo estoy acostumbrada de decir pero pero es que ellos aunque imaginaros estas dos estas personas que a lo mejor les había faltado tres sesiones nosotros la sesión presencial cuando estamos con ellos seguimos en el mismo ritmo es decir hacemos como cuando hacemos la presencial hacemos un recorrido por todas las sesiones anteriores para hacer un repaso entonces en ese momento pues ya ellos aunque si no lo han hecho nosotros se los recordamos individualmente y van allí y no porque no estén al día no dejan de asistir no sé si era lo que lo que comentabas cuando decías que que si le faltan sesiones ya se van a otro o se quedan rezagados no sé si cuando comentabas eso de que están rezagados no sé si he entendido bien pero siguen al mismo ritmo todos y se les pone al día a todos aunque a algunos les falte alguna sesión después se les recuerda y la hacen posteriormente no importa pero cuando termine el programa todos tienen que tener todas las sesiones hechas es verdad que algunas veces algunos se tardan más que otros pero ese grupo se cierra entero a la vez no sé si si un poco por ahí por lo que sí si incrementar las personas que tienen que acceder ahí deberían requerir más recursos humanos en este sentido de que van a pasar 10 meses hasta que no va a iniciar otro grupo o más la que ustedes llevan o sea 2 y 2 por ejemplo en ese sentido si hubiera mil personas o hay más recursos humanos o hay que pasar 10 meses por ejemplo claro es que a veces yo no llevo mucho el control ese de nosotros en esa parte nos perdemos más porque los que administran los grupos son los trabajadores de allí del servicio de gestión de pena entonces ellos tienen grupos en espera y los van entrevistando a su ritmo a medida que esos grupos se hacen ya tienen un terapeuta o una terapeuta es decir que cuando los grupos ellos los toman no los dejan esperando sino que ya pasan a un grupo si no ellos llevan más grupos nosotros llevamos cuatro pero ellos a lo mejor cada uno llevan cuatro solos o más y luego la fundación tal pero todos los hombres que ellos asignan a grupos ya los tienen asignados a terapeutas pero si es verdad que el que está lista de espera a lo mejor lleva más tiempo desde que se dictó la sentencia que eso es un poco que muchas veces nos encontramos con hombres que a mí lo del programa me llegó pero yo hasta ahora no he venido y a lo mejor lleva seis meses o diez meses esperando al programa que no siempre es inmediata su ingreso en el programa solamente se le asigna un programa cuando hay terapeutas por eso hay listas de espera porque no se pueden llevar todos a la vez al mismo tiempo todos los hombres que hay con la pena ya no sé eso mismo hay listas pero incluso por ahí algunos hombres que están en mis grupos desde el 2021 han sido condenados y recién ahora han sido incorporados en un grupo terapéutico así que sí la digamos proximidad de la intervención como respuesta a la acción está bastante dilatada en el tiempo con lo cual sabemos que lo ideal y lo óptimo sería un abordaje lo más pronto posible pero eso hace alusión a este esta sobrecarga y este este desborde digamos en ese sentido así que algo sobre lo cual seguramente también está bueno marcar ciertas limitaciones en este sentido y una es esta y lo otro justamente también esto de lo que sea online eso sí abre las posibilidades a aumentar la cantidad de grupos la cantidad de por ende personas que estén incluidas en un tratamiento porque es verdad que dura mucho tiempo literal entonces eso es importante también y en relación relaciona justamente lo que decía Inma una vez que estamos en las sesiones presenciales nosotros hacemos una revisión de cada uno de los módulos que se han ido como ocupamos ese momento de la presencialidad del encuentro grupal con la terapeuta para reforzar estos conceptos que consideramos son fundamentales importantes para que ellos aprendan y logren incluir en su vida así que es interesante también lo que se genera en la presencialidad y también hay variables diferentes porque en realidad ella tiene contacto mucho más directo por el tema del whatsapp yo solamente por correo electrónico no voy a dar mi teléfono personal y bueno esta sería otra variable fíjense interesante también cuál es la vía de comunicación terapeuta participantes si es solo a través de whatsapp o solo a través de correo un poquito un poco más no un poquito y si eso impacta o no digamos como distintas variables las fuerzas de cambio en psicoterapia también si la vía de comunicación un paciente terapeuta en esta terapia online puede impactar o no o sea se abren como nuevas posibilidades también de continuar investigando y profundizando estas diferencias también te agradezco esa pregunta por lo que comentaba Flavia que es verdad que desde el 21 a lo mejor están esperando y esa sería otra variable interesante que no la hemos medido el tiempo de espera hasta entrar en el tratamiento que puede ser también algo que influencie su asunción de responsabilidad cuando ya ha pasado tanto tiempo del delito y que entren ahora al programa y no quieren recordar todo lo que pasó el recuerdo de la situación que ocurrió que le llevó al delito genera también un rechazo importante y puede ser también una variable importante entonces puede ser otra de las cosas que tengamos que investigar en el futuro que es muy importante el tiempo que transcurre desde la pena hasta el tratamiento mi pregunta más que nada es esto de desde 2021 hasta este año en qué condiciones está la persona está en libertad se encuentra totalmente libre estas medidas que se encuentran claro algo importante es que cuando hay una pena la persona se encuentra culpable en realidad se suspende la efectivización de esa pena por su participación en el espacio terapéutico claro pero ese tiempo es administrativo y no se sabe cuándo va a ser no obstante hay unas normas de conducta que debe tener no acercarse a la víctima no establecer la comunicación en fin hay una serie de normas de conducta que intentan evitar en lo personal en el año 2011 sí ocurrió en uno de mis grupos que una persona dejó de venir un participante dejó de un usuario ya se le llama usuario un usuario dejó de participar y fue notificada que estaba en prisión justamente había violado la prohibición de acercarse a la víctima se había acercado una actitud amenazante a la víctima y automáticamente ejecución de pena totalmente privativa y la libertad firme entonces esto sí es real y hay condiciones debe ser primario en condena vale decir no tener condenas previas estamos hablando de delitos de menos de dos años hay ciertas condiciones que permiten que se apliquen estas medidas para evitar un mayor deterioro también en estas personas un poco lo que decía Inma el tema de la reacción es decir algo que pasó en el 2001 y ahora me lo volvés a traer a la conciencia por eso la necesidad de bueno el tiempo de espera sea el menor posible no decía que entonces si esa persona tiene medidas cautelares por un periodo de dos años o sea hasta que no se lo comience a atender esas medidas cautelares siguen corriendo digamos o sea que puede estar tres años o más capaz que con esas medidas cautelares hasta que no se lo atienda bien esa es la duda tengo una duda bien práctica ¿cuántos participantes en los grupos? número de participantes es fácil es fácil la pregunta 15 15 es el número ideal ¿no? de trabajo puede haber 16 pero 13 porque a lo mejor alguno no al final no encaja hay ajustes pero ahora mismo actualmente solemos tener entre 15 y 16 más de 16 en un grupo pero sobre todo lo presencial luego online lo puedes tener pero presencial 15 para trabajar bien con cualquier grupo no solamente bueno ahora sí hola mi nombre es Romina tengo dos preguntas una es más bien en relación al género sexos depende como se pueda pensar ahí de los terapeutas terapeutas si hay varones trabajando solo mujeres esa es una de las preguntas y la otra pregunta es para Inma un poco más con esto del seguimiento más individualizado ¿cuál es como tu posición en relación a este dependencia o servicio que usan en general los varones en relación a los demás en general con las mujeres hay más como ese servicio de el seguimiento más bueno me escribís cuando no respondo entonces o pasó un tiempo y me dejé estar entonces me escribís para ese tipo de cosas de seguimiento como más cercano como cuál es ahí tu posición en relación a eso a ese este plus que tienen los varones y su masculinidad ¿se entendió? Interesante el tema de la pregunta de las terapeutas lo óptimo la bibliografía es lo que sugiere por eso partimos de lo ideal después lo real o sea lo posible y lo real es un terapeuta y coterapeuta mujer y varón eso es lo que sería lo óptimo y lo ideal posibilidades de que eso sea real no hay en nuestro caso somos dos mujeres pero la mayoría de los psicólogos funcionarios son hombres en el CIS de Jerez en realidad nuestros otros compañeros son son varones hay una mujer creo que no conozco una psicóloga pero allá no está o sea efectivamente todos los funcionarios del CIS de Jerez son varones y nosotros somos mujeres este interesante por ejemplo para mí fue cuando fue presencial en el 2011 una mujer latina entonces bueno todo un montón de cuestiones interesantes que surgieron y fue una experiencia sumamente linda para mí porque creo en las posibilidades de cambio y transformación siempre digo que soy una afortunada porque al haber yo trabajé muchos años en la cárcel de mujeres incluso por ahí condenas cortas por ende me permitió ver a la mujer desde que ingresó hasta que se fue y esto no vende decir que ahí se producen cambios y transformaciones también que muchas veces las cárceles de nuestros contextos que son los lugares de la última exclusión terminan siendo en función de las condiciones muchas veces de las personas lugares de promoción de derechos o sea fuertísimo porque imagínense como una cárcel va a promover derechos pero bueno cuando avanzamos en cambios en ese sentido entonces sí creo en el cambio creo una transformación absoluta y total y creo en los principios de la psicología para poner a disposición de las personas entonces la verdad que creo ese privilegio de observar esas posibilidades de cambio y la experiencia mía ha sido muy bonita y esto hasta ahora lo sigue siendo terminamos el 21 de noviembre por eso es lo que Inma decía que no podemos compartir por ahora estos resultados porque estamos transitando la última etapa digamos de esta intervención y ahora lo de la Inma bueno a ver si lo he entendido bien mi relación en relación a cuando yo respondo a esa adherencia que a lo mejor se produce cuando yo le doy un reforzamiento mi posición es que realmente lo que estoy haciendo es una respuesta como terapeuta es decir yo le respondo en función de la aplicación exclusivamente y le doy ánimo en relación a que por ejemplo si veo que tiene un pensamiento como decía antes autolesivo es como si fuera terapeuta de esa persona le digo lo que le diría a cualquier bueno ese apoyo no es una terapia porque es online yo simplemente le digo como está veo que estás demasiado negativo en relación a esto y me centro exclusivamente en ese tipo de pensamiento y en función de la demanda que está teniendo y el objetivo es que mi presencia ya no sea necesaria es decir que con la web ellos autorregulen y se puedan ir respondiendo a sí mismos con pensamientos alternativos porque yo realmente lo que hago es como ser un pensamiento alternativo a lo que ellos están haciendo en la aplicación y ellos no o sea si yo no le doy una respuesta ellos no me han escrito demandándome nada más sino que cuando ellos escriben y yo veo lo que ponen en la aplicación pues se dan cuenta que hay alguien que está siguiendo su pensamiento y está comprendiendo lo que ellos están escribiendo y ellos nunca me han escrito diciéndome y me ayuda o sea con la aplicación necesito que no sé verte para hablar sobre este tema o no sé si va por ahí un poco que necesiten más de ese contacto terapéutico que no se limite a lo que es lo esencial mi posicionamiento es que si lo requirieran no lo haría quiero decir no haría nunca una presencialidad terapéutica individual fuera del contexto de medidas alternativas no es mi función pero si me piden ayuda a través de la aplicación en función de lo que han estado contestando en las sesiones se la presto de hecho tuve algunos casos que por eso fue la aplicación porque encontré que a veces ellos necesitan de alguien que sea como un agente externo que le controle por ejemplo en este caso era un hombre muy impulsivo que estaba vivenciando una situación de violencia en el edificio de su casa fuera en el exterior entonces se puso nervioso porque pensaba que tenía que actuar entonces me escribió diciéndome que hacía que no sabía qué hacer y solamente se limitaba a eso a contenidos que realmente habíamos tratado entonces yo todo lo que sea ayudarles dentro del contexto de los módulos lo voy a hacer porque creo que por eso necesitaba una aplicación que ejerciera un poco esa labor que yo no voy a poder hacer cuando termine el programa porque ya va a ser una desvinculación de ese grupo ya tienen que aprender ellos a autogestionarse y esa manera de esa aplicación es que ellos se autogestionen ese es mi objetivo que no ya lo que pasa que es verdad que yo mientras que esté en el programa voy a seguir dándole mi apoyo externo que sería como esa aplicación externa alternativa pero que es verdad es verdad que una aplicación no va a sustituir nunca la alianza terapéutica que se genera en una situación de terapia o con un ser humano y eso es insustituible pero al menos que tengan una herramienta que pueda suponer ese apoyo al más allá de cuando termine todo eso no sé si te he contestado nada tiene que ver con la metodología en realidad más como un acompañamiento un programa que tiene que ver con un acompañamiento terapéutico y con determinados fines que pensaba un poco en relación a cómo trabajamos acá en el Uruguay con la atención a varones que tal vez los objetivos pueden ser la erradicación de la violencia pero las metodologías o los lineamientos capaz que son un poco distintos en realidad era un poco saber eso muchas gracias gracias a ti hola mi pregunta es un poco también por el interés de nosotras particular académico era preguntar como la violencia de género tiene tantos tipos de violencia y de delitos incluidos por la violencia sexual como particular porque también como son delitos más en el tiempo la condena en el tiempo es menor supongo que hay muchos que no entran entonces como preguntarles por la experiencia capaz que no tienen un número pero como saber qué tipo de delitos sexuales hay y si hay tantos tantos varones que participan eso como pregunta primero y segundo como capaz que es más un comentario de que debe ser difícil también abordarlo porque es tan heterogénea la población si bien los principios se repiten y no sé la causa de la violencia de género tiene como puntos muy importantes que se comparten debe ser muy difícil porque o sea la población es muy heterogénea entonces llegar a lo que necesita cada uno debe ser muy difícil si bien por lo que he visto no se paran por delito tampoco o por tipo de violencia entonces es como tratar de abarcar algo gigante bueno tocando los puntos importantes de las razones de la violencia de género en general gracias en realidad la violencia digamos que dos hombres encontrados culpables de delitos contra la violencia contra la integridad sexual de las personas no participan es una forma de violencia de género pero no está incluida en el grupo incluso en España está protocolizado un programa que no sé si ustedes lo tienen accesible o si podemos se aborda en gestión de penas y medidas alternativas porque los demás están en prisión pero cuando se aborda la parte de tenencia de pornografía o incluso es verdad que hay algunos casos de tocamiento que me ha comentado cuando había una psicóloga trabajando allí que ya no está pero me comentaba que había tenido algún caso de esos de tocamiento de abuso con menores o tenencia de pornografía que a veces se aborda es verdad que alguna vez tuve un caso en una experiencia de un chaval que aparte de violencia de género tenía otro delito de tenencia de pornografía y estaba en el grupo PRIAMAT pero yo no atendía la parte de delito sexual eso lo llevan otros compañeros con otro programa que como os comento es el fuera de red que se trabaja la pornografía infantil sobre todo abuso de menores y nosotros no tenemos ese perfil pero si trabajamos en el módulo de violencia psicológica la violencia sexual a través de un vídeo que está muy bien porque es violencia sexual y también se la mostramos a ello como otro tipo de violencia y se llama te podemos compartir lo que es el vídeo que se llama desenfocada que es el caso de una chica que vive en pareja y de forma muy sutil la viola la pareja pero parece que no es violación y se les muestra es un vídeo duro pero que ellos lo ven y dicen y además que ellos no ven bien esa violencia es como que las rechazan es curioso como esa violencia no ese tío es un bueno dicen palabrotas no conciben esa violencia como parte de su violencia y es lo más aproximado que hacemos en las sesiones en relación y si es un interés en participar en estos congresos que la profe mencionaba la verdad es fantástico porque te permite conocer las líneas presentes y los desafíos futuros que tenemos en relación a estos temas y particularmente en el tema de tu interés dos cosas que saqué de estos congresos fue una ¿qué pasa? ¿qué pasa con estos policías que realizan digamos la investigación en la interencia de prostitución pedofil etcétera entonces estos son policías que están están expuestos a ver ese material todo el tiempo pero tienen que ver para poder detectar quienes lo manejan quienes lo producen pero ¿qué pasa con este policía? entonces por ejemplo se ha organizado todo un programa de intervención psicológica para el acompañamiento ¿cuánto tiempo puede estar ese personal abocado a esta tarea? ¿qué impacto produce? algo que me parece fundamental es decir este cuidado del personal policial que tiene la función de detectar estos casos pero tengo que cuidarlo porque a su vez lo estoy exponiendo a esto y por otro lado unas psicólogas que no sé si me equivoco que eran de Barcelona creo que generaron todo un programa online para las personas se podían inscribir cuando empezaban a detectar esta como esta adicción digamos a la prostitución a la pedofilia digamos al consumo de pornografía etcétera entonces también a través de algo online como algo mucho más preventivo cuando empiezo a notar que la frecuencia digamos de esta conducta empieza a generar bueno malestar lógicamente interfiere en mi vida y realizar unas intervenciones online digo como cuestiones que pueden ser porque tiene que ver con líneas futuras que tienen que ver también con la innovación de la tecnología específicamente en estos casos que a vos son de tu interés tenía otra pregunta aparte de era todo totalmente porque además algunos tienen hijos otros no hay un módulo de hijos y a lo mejor los jóvenes es verdad pero es verdad que en este tema nos ayudan mucho los psicólogos que están allí porque nos hacen grupos que aunque son heterogéneos digamos que nos hacen un grupo específico que no tenga una problemática muy diferente o tengan nos ayudan porque bueno ellos se encargan de los casos más difíciles digamos que a nosotros nos dejan un poco aquellas personas que han visto un poco que no son problemáticas no sé a lo mejor tienen a alguien con alguna adicción o con trastorno mental porque van van allí también ¿no? tienen una condena y a lo mejor tienen un trastorno que no es abordable desde allí pero están en el grupo que yo también he tenido yo he tenido personas con delirio y no han hablado mucho en el grupo pero cuando hablaban se quedaba todo el mundo un poco extrañado incluso con adicciones que han venido yo he tenido una vez un chaval joven que vino no sé con co con habiendo consumido me lo tuve que llevar fuera hablar con él porque tenía una actitud no agresiva pero estaba descontrolado y tuve que que hablar con él fuera y bueno se tranquilizó un poco y bueno es verdad que ellos nos intentan poner grupos menos más iguales no digamos no en vez de más esterogéneos sino como más iguales entre ellos que no sean todos jóvenes porque a veces ha habido grupos enteros de jóvenes y es totalmente diferente a grupos de adultos más de 30 años jóvenes de 20 y tanto 25 máximo son muy muy difíciles son se descontrolan mucho es difícil atenderlos pero a nosotros es verdad que no nos cuidan mucho porque no quieren que nos vayamos y entonces pues nos nos agrupan a personas que más o menos tienen un perfil muy similar aunque sean heterogéneos pero pero comparten vivencia Bueno siendo ya la una de la tarde estaba prevista finalizar la actividad a las 13 horas y dando cumplimiento y siendo puntuales vamos a agradecer a Flavia e Inma por compartir estas cuatro horas agradecerles también por haber sostenido hasta el final para nosotros nos congratula mucho sin lugar a dudas el trabajo con hombres que ejercen violencia basada en género es desafiante Uruguay tiene un gran desafío en relación a ese tema como en otros pero en particular con la atención a hombres es un gran desafío y el compartir experiencias que sobre todo aunen investigación y práctica es algo que aún nos queda como un largo camino para transitar acá no solo por los divorcios que existen a nivel institucional y las concepciones en materia de la gestión de la política pública sino también por bueno algunas concepciones también que priman en torno a cómo se interviene o cómo se debería intervenir en relación a los hombres maltratadores hombres que ejercen violencia etcétera por eso bienvenida a todas estas experiencias más allá de los resultados que obviamente nos puede como impactar y marcar esta cuestión de que es desafiante porque en realidad dónde están los resultados efectivamente de eficacia eficiencia pero bueno ante este escenario desafiante es necesario incorporar también otras dimensiones y otras acciones en lo que es la intervención así que bienvenido sea eso y quiero resaltar también esta necesidad de la evaluación que es una de las cuestiones que ustedes plantearon monitoreo y evaluación como dos aspectos diferenciales en una experiencia que muchas veces se confunde pero que claramente acá aparece como un pilar decir bueno qué es lo que funciona de lo que estamos haciendo porque es la única manera que tenemos de agarrar y decir bueno acá hay que hacer ajustes esto no está funcionando y tenemos que cambiarlo pero si no existe eso y la producción de datos para poder evaluar en realidad es la nada mismo no es un saludo a la bandera decir que estamos haciendo algo por el simple hecho de decirlo así que bueno agradecerles enormemente y agradecerles también a ustedes por haber participado hasta el final un aplauso y agradecerles y agradecerles y agradecerles a ustedes y agradecerles